Bienvenidos, bienvenidos a todos a la edición número 46 de Aviación RACV. Una vez más nos tenéis con vosotros para pasar un agradable rato charlando de lo que nos apasiona. Lo nuestro, la aviación. Creo que la propuesta de hoy va a ser de vuestro agrado y si no ya sabréis que tenéis o que nos tenéis al panel al completo con nuestros oídos completamente abiertos para escuchar de vuestras propuestas y todas ellas sabéis que sean tenidas en cuenta y cualquier cosa que queráis aportar. Bueno, probablemente Juan Carlos, nuestro compañero de programa, me diga que estoy relajando las formas en el día de hoy ya que me dispongo a relataros el contenido del programa sin más preámbulos. Pero es que todo lo interesante llega cuando yo cierro la boca, con lo cual vamos allá. Como ya sabéis, los que nos seguís ya de forma regular, nuestro compañero de programa, Manuel Represa, creador del fenomenal blog El Vuelo de la Gran Butarda, quien también ha publicado recientemente dos libros, Acordes para un Lamento y Mnemonic, al que le seguirá otro dentro de una trama que a los que os apasiona los thrillers junto con la aviación os va a entusiasmar seguro, decíamos, ha retomado su labor de formar pilotos. En esta ocasión se centra en la formación en el ERJ-145. Hoy nos hablará algo más de este magnífico aparato, en el que ya es un experto por imperiosa necesidad, como os lo vais a imaginar. También charlaremos con él de algunos otros temas, quizás, si es que lo requiere el programa. En cualquier caso, aprenderemos de él, como siempre, seguro. Como no, con nuestro compañero Pablo Sánchez, nuestro ilustradísimo compañero, en muchos campos, entre otros, la aviación, nos vendrá a proponer otro de sus apasionantes temas, de los que nunca acertamos a conocer los entresijos hasta que comienza su sección. Con lo cual, basta deciros que lo vamos a titular Una imagen, una historia. Poco más os puedo desvelar, salvo, eso sí, aseguraros de que una vez más lo pasaremos en grande con él. Inigo y yo realizaremos una serie de vuelos de instrucción en breve y creemos que será una buena oportunidad para realizar unas cuantas grabaciones como las que ya tenéis a vuestra disposición, quería decir, en nuestro canal de YouTube Aviación RCV. El único propósito de estos vídeos, como bien sabéis, no es otro que de servir de refresco y poner los procedimientos al día, como para cuando no se ha volado durante un tiempo o simplemente a modo de consulta para repasar algún aspecto en concreto. Si queréis que elaboremos algún vídeo en concreto o algo en especial, por favor, hacérnoslo al ver por cualquier medio, tanto comentarios a pie de vídeo en YouTube como por e-mail y nosotros, como siempre decimos, lo tendremos en cuenta y haremos lo que esté en nuestras manos y lo que sepamos a ver. Bien, sin más dilación, vamos a darle inicio al programa de hoy presentando al estupendo panel. Panel, eso sí, desde Suiza todavía, creo, ¿no? ¿Verdad? No me confundo. Manuel Represa, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos y aquí estaremos bastante tiempo porque ya me he incorporado al trabajo. Además, además, te vamos a dar enseguida la palabra para que grabemos tu sección, ya que sabemos que estás totalmente, totalmente, en fin, inmerso en lo que es primero los estudios previos, a enseñar, decíamos, antes de enseñar hay que estudiar y ya el aparato ya cada vez ya encierra menos misterios, me imagino, Manuel. Bueno, cada vez lo voy sabiendo más, pero claro, yo también voy yendo, ya, yo recuerdo cuando empecé en esto hace muchos años se me quedaba todo, pero ahora es que no se me queda nada. Ahora lo leo y digo, bueno, en fin, no vayamos, no vayamos a ir por ahí. Pero a este sí, Pablo Sánchez, muy buenos días. A este sí le queda todo, no sé cómo lo hace. Pablo, ¿cómo lo haces? Bueno, bueno, eso, había un libro de un pensador francés que se llamaba El conocimiento inútil. Yo sé que podría ser mi caso, aquel señor lo refería a otros temas, pero bueno, yo me quedo con la copla, ¿no? Bueno, supongo que si me lo tuviera que aprender como Manolo, bueno, lo que pasa es que en el caso de Manolo, él se queja con razón, pero claro, cuando haces algo que te gusta, pues, sí, lo que pasa es que cuando te esfuerzan, ahí es cuando ya pierdes un poco el gusto. Cuando lo haces ya porque quieres, en fin, se te pegan las cosas un poco más voluntariamente, ¿no? Así es, así es. Juan Carlos, buenos días. Yo creo que esto de conocimiento inútil para nada, ¿verdad? No, no. Yo creo que lo más importante del conocimiento es disfrutar con él, ¿no? Y eso nos pasa a todos. A ver, a ver, a ver esa camiseta, a ver esa camiseta, Juan Carlos, que siempre nos traes alguna... Vamos a ver, ¿eh? Y bueno, para la FIOR, que están pasando momentos muy complicados con las restricciones de acceso y de vuelo, y yo creo que está en nuestra mano, pues, ayudarles a que esos aviones magníficos sigan en el aire, ¿no? Me consta que además tú eres uno de los colaboradores, lo que, por lo menos, en lo que puedes colaborar, Juan Carlos, y me imagino que en el día a día del Aeroclub, como siempre, en fin, tiempo para... Bueno, estamos con planes muy, muy interesantes. Están todavía en un estado muy embrionario, pero, bueno, estamos abordando la posibilidad de modernizar la flota. Ahí lo dejo, ya iremos adelantando el asunto cuando lo tengamos un poquito más enfocado. Pero, bueno, con ilusión, como siempre, el tema de nuevos proyectos y nuevos retos, ¿no? Eso siempre tiene que ser así, porque si no, García Quilosado no merece la pena y además... Yo siempre digo que las cosas nunca permanecen igual, o van a mejor o van a peor. Entonces, o te pones en la tendencia de querer mejorar las cosas o vas a ir languideciendo, ¿no? Esto, la entropía... Así es, así es. O mejora o empeora, pero cambios tiene que haber. Y además, en este sentido, con la flota, tiene que haberlas. Pero, bueno, lo que dices tú, no vamos a desvelar nada más. No vamos a desvelar nada más. Todavía todo está en ciernes. Y antes de pasar a la sección de Manuel, el que también está remozando, no sé remozando la flota, pero ampliando la flota en casa, Pablo, con otro de tus preciosas creaciones. Que yo, si no tienes, o si lo tienes a bien, a mí me gustaría que, si se puede, al menos, enseñar a la gente cómo va el proyecto y qué es lo que estás haciendo ahora. Bueno, pues... Que se vea, que se vea. Que se vea. No, sin cierto pudor, porque, en fin, te asomas ahí a internet y ves cosas que te producen mareos. Pero, en fin, bueno, a ver, pues un poco mal al socaire de que ahora en mayo va a ser el octogésimo aniversario, pues lo voy a decir bien, que me disculpen los que dicen ochentavo de la operación... Las víctimas de la LOXE. Sí. Bueno, pues a punto de cumplirse ahora en mayo, el octogésimo aniversario del hundimiento del Bismarck, pues, en fin, ya sabéis que Monté, ya os lo he enseñado alguna vez por aquí, la maqueta del Bismarck, y ahora, pues, lo estoy haciendo la maqueta del teórico verdugo, que es... Lo que pasa es que ahora todavía está en una fase muy preliminar, que es el Fiery Surfish. Y ahora, pues, como ya hago la temporada, pues lo estoy haciendo de papel. Ahora lo que pasa es que, pues eso, todavía, buf, aún me queda algo de faena. Y antes, por lo que comentábamos antes, un poco fuera de cámara, que... A ver, cuando no tienes acceso a los museos o a los bichos en realidad, cuando montas una maqueta... A ver, suena un poco pretencioso, pero creo que hay algo de verdad, que es... Que ves detalles del avión... Lo llegas a conocer de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, allá abajo es donde irá montado el torpedo. Y aquí lo que me ha llamado la atención al montarlo, que era lo que también os comentaba antes, es que básicamente, en cuanto a estructura, sería un avión de la Primera Guerra Mundial, porque es un biplano, lo que pasa es que aquí todavía no he montado las alas superiores, están los embriones de abajo. Y se ve cómo es un avión de los años... Empieza el primer vuelo, me parece que es de 1936. Tela, bueno, tela, estructura metálica y recubrimiento textil. Y, a ver, los que lo están construyendo son conscientes de que están haciendo un avión anticuado. Porque en donde pueden, aquí no sé si se aprecia, intentan ponerle cubiertas aerodinámicas. Claro, ponerle cubiertas aerodinámicas a la cosa esta, pues aquí en el eje de las ruedas, en los montantes de aquí... Entonces, ves una serie de detalles que, en fin, cuando lo lees en los libros o cuando ves las fotos, no los aprecias, ¿no? Y cuando lo construyes, pues te das cuenta y lo vas montando y dices, pues vaya tela. Y ves la estructura, lo que buscan, fijaos, toda esa serie de refuerzos es para, en fin, pues para darle la resistencia a un avión que es de portaviones, que hay que tenerla. Luego aquí también tiene, que solo he montado, lo que pasa es que no sé si va a salir el gancho de apontaje. Entonces, ahí está el gancho desplegable. Y, bueno, pues estás buscando darle la mayor resistencia al avión, pero también son, ya os digo, me da la impresión de que son conscientes de las limitaciones y donde pueden, intentan reducir la resistencia. Pero, en fin, como diría aquel, me alegraré que te alivies porque, claro, es un avión, es un biplano, lleno de montantes, en fin, un avión muy anticuado y muy fuera de su tiempo. Pero, bueno, creo que ya habrá tiempo de hablar del Surface y en eso estoy. Lo que pasa es que como lo monto los fines de semana, pues aún tardaré, aún me he quedado un par de fines de semana hasta que lo tenga acabado y ya daré noticias de él, claro, si os parece bien. Y eso. No, no, es de obligación. Pablo, estaría bien que grabaras algunos vídeos de cómo lo vas haciendo, ¿eh? Sería muy, muy interesante. Vale, pues cojo la propuesta y ahora que todavía se pueden ver cosas, pues sí. Porque yo creo que ver cómo trabajas el papel me parece que es impresionante, ¿no? Sí, o esos vídeos, cómo se suele hacer ese vídeo de esas composiciones que suelen hacer de tomas, ¿no? Una atrás de otra que se ve viendo cómo va construyendo el avión. La verdad es que sería interesantísimo, Pablo. Pues, bueno, pues cojo la propuesta e intentaré hacer alguna cosa y, en fin, si me esté, pues lo subiré para que lo veáis vosotros y lo vea la audiencia si está interesada. Se ve cosas curiosas, ¿eh?, del avión. Luego también ahí tiene un montaje, una cosa curiosísima. Bueno, ya lo veréis ahí de momento. Sí, sus comentarios, además, le están dando pie a una cosa que queríamos comentar sobre los planos con Manuel. Sí, perdón, perdón, perdón. Vamos, eso es, vamos por partes. Vamos por partes, ya que tú es tripado. Vamos por partes. No, 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 va todo relacionado porque yo también voy a hablar un poquito de... Muy brevemente, Pablo luego lo extenderá más. Eso es, lo que sí quiero ser respetuoso con nuestro compañero Manuel, que tiene mucha labor, mucho trabajo que hacer, entonces, o mucho que estudiar. Sí, hoy no nos pasaremos de las dos o tres horas. Hoy no pasaremos, no, pero... Entonces vamos a dejar a Manuel que sea él quien haga la sección de hoy, bueno, su sección sea la primera en el programa de hoy y así, pues bueno, va a tener más tiempo para poder ponerse al día. Eso sí, Pablo, sin antes, desde luego, no me voy a decir antes de decirte que eso, además, esos vídeos que te decía, si es que tienes a bien hacerlos, si se pueden hacer y salen bonitos, que seguro, eso seguro, pueden ir ellos solos, porque eso puede ser un snippet de un vídeo cortito en vídeo en YouTube, precioso de verlo, pero eso seguro. O sea, que si luego la edición la hacemos, yo te doy la edición y ves tú si estás de acuerdo con ella o simplemente... Y sale eso, eso puede ser una cosa divertida y cosa chula. Pues, ahora hablamos. Me quedo con la copla. Perfecto, perfecto. Manuel, Manuel, a ver, primeramente, ¿cómo es ese RJ-145? Bueno, pues, el RJ-145 es un avión muy bonito, es un avión que ya tiene unos años, es un avión de los años 90, ya se le notan los añitos, y se le notan los añitos porque los sistemas que tiene, pues, claro, ya no es como los que yo estaba dando, que era todo automático, aquí hay que hacer bastantes cosas, ¿no? Entonces, es una derivación del Brasilia, yo no sé si os acordáis del Embraer Brasilia, el Embraer 120, era un turbohélice que tuvo mucho éxito, y le llamaban el Switch Beach, porque tenías que hacerle muchas cosas, muchos interruptores, tenía unos procedimientos muy complicados y tal, y entonces quisieron hacer un avión un poquito mejor, un poquito que fuera ya reactor, ya no fuera turbohélice, y entonces, pues, bueno, sacaron de la parte delantera del Embraer 120, pues, estiraron, hicieron el Embraer 145, que ya es un reactor con los motores en la cola y la cola en T, y está bien, pero ya digo que todavía, por ejemplo, pues, tiene muchas cosas, como, por ejemplo, el sistema inercial, que hay que empezar alineándolo, no puedes empezar a volar tranquilamente como los nuevos, que ya no hay que hacerles nada, tienes que ponerlos en navegación, voy a estar unos minutos, luego ponerles en, primero en Attitude, luego en navegación, en fin. Ya los modernos, ya los modernos no son así, Manuel, ya no hay que tener la inerciala navegador, respirar, tal, nada. Nada, los modernos, tú llegas, te sientas, metes, programas el gestor de vuelo, ya en el gestor de vuelo le pones la posición donde estás, le dices la puerta de embarque donde estás, o donde está, o la posición de GPS, y él solo se busca los satélites y hace toda la alineación. Entonces, claro, ya hoy en día eso es súper sencillo, porque no pierdes tiempo, ¿no? Y, en cambio, en este avión, pues, todavía pierdes un poco el tiempo, pues, poniéndolo, alineando la inercial, haciendo... Quizá, Manuel, podamos hablar algún día sobre lo que son los giróscopos inerciales, hoy en día, que son los láser, que me imagino que son estos los nuevos, que no hay que alinearlos, porque antes eran mecánicos, los tenías que accionar, esperar a que cargaran, meterles unos datos y demás, ¿no? O sea, que eso quizá sea también... Eso es una cosa muy entretenida, que son... Antes había unas plataformas mecánicas que estaban en giros utilizadas, con una serie de cacharros que daban vueltas, con una especie de trozos, ¿no? Y entonces, pues, bueno, buscaban el norte. Ellos, los giróscopos son muy sensibles, sienten el giro de la Tierra, y entonces van precesionando, se van inclinando, porque no es que ellos estén mal, es que van sintiendo el giro de la Tierra y ellos solo se van moviendo para quedarse con respecto a la primera referencia que tenían. Y entonces eso, hay otro giróscopo que lo siente con respecto a la vertical actual en la que estás, lo vuelve otra vez a poner recto, y así se va haciendo el alineamiento buscando el norte, ¿no? Ya hablaremos un poco de esas cosas, si queréis, es muy divertido. Y eso se ha sustituido por los giróscopos láser hoy en día. Este avión lleva giróscopos láser, eso, gracias a Dios, pues, bueno, tarda menos en alinearse, o sea, que unos 10 minutos ya más o menos en latitudes medias, 10 minutos, en Madrid, por ejemplo, 6 o 7 minutos, ¿no? Aquí en Suiza, pues, a lo mejor, pues, 8 o 10 minutos, una cosa así. Vamos, ya está alineado, y mientras tanto, pues, vas haciendo cosas, vas poniéndole cosas y tal. Pero son aviones complicados, porque, mira, lo que vamos a hablar hoy precisamente son de aviones biplanos, por ejemplo, que me lo ha pedido Juan Carlos, que hablemos un poco de los biplanos y estas cosas. Y en comparación con estos aviones modernos, pues, claro, estos aviones modernos no se disfrutan nada, porque mirad lo que tengo aquí, fijaros, no sé si se vea bien. Esto es una libreta. Se atisba. Se atisba, ¿no? Esto es una libreta llena de apuntes. Ahora mejor. Ahora mejor, ¿verdad? Y cifras y cosas que tienes que saberte de memoria. Es una libreta entera llena de números. Son solo números, números y alguna gráfica, ¿no? Entonces, claro, esto, cuando dices, disfrutas del vuelo, dices, ¿qué es disfrutar del vuelo, no? Dices, bueno, para esto es mucho mejor una avioneta, un biplano, una cosa así, porque, claro, este avión es lo que llamamos volar por números. Fly by numbers, le dicen en inglés, ¿no? Es decir, que un piloto de estos aviones no coge, se sienta y empieza a volar y disfruta del vuelo como puede disfrutar en una Cessna, una Piper o una cosa así, sino que tienes que estar consciente de lo que estás haciendo y no puedes disfrutar realmente del vuelo en sí, ¿no? Tienes que estar volando por números. Mira, aquí el otro día metí una entrada en el blog que era muy curiosa, que es que este avión, por ejemplo, nada más despegar, cuando le tiras de los cuernos hacia atrás y despegas, no puedes sobrepasar los 160 nudos sin compensarlo, sin trimarlo, porque te puedes dar un trastazo. Yo cuando hablaba con los instructores de esto, ¿por qué era esto? Pues me explicaban que era porque la rueda, se rotaba sobre la rueda, y aquí estás en el aire y ya no rotas sobre la rueda que está detrás, sino sobre el centro de gravedad que está en medio del avión. Claro, el avión ya se va al aire descompensado, ¿no? Entonces, claro, 160 nudos, más de 160 nudos, tienes que hacer mucha fuerza si no compensas el avión para bajarle el motor, no se te encabrita el avión, o sea, cosas muy raras, ¿no? Entonces, pues tienes que acordarte de los 160 nudos, de los flaps que tienen que ir a tal velocidad, son un montón de cifras y un montón de historias que, claro, yo a mi edad ya, pues, hombre, no es que sea muy mayor, pero bueno, ya he cumplido los 60, ¿no? Y ya no se me quedan las cosas como cuando tenía 20 años, ¿no? Que yo veía una cosa de estas y en dos horas, pues, me las estudiaba. Ahora me lo leo, lo vuelvo a repasar y digo, bueno, ¿cuánto era esto? ¿Cuánto era lo otro? Pues, en fin, en cuanto a lo de los giróscopos, he apuntado, ¿eh? He apuntado que pueda haber otro... ¿Y lo de los biplanos? ¿Y lo de los biplanos? Sí, lo de los biplanos os puedo poner, mira, vamos a compartir la pantalla y os voy a compartir, a ver, vamos a compartir esto, share, y ya me parece que me estáis viendo la pantalla compartida, ¿no? Ahora, sí. Vale, pues mira, vamos a ponerla aquí. Tengo aquí una pequeña presentación que he hecho aquí en honor a Juan Carlos. Ahí está, ahí está, no podía faltar. Ahí está. Y la he titulado Madera, Trama y Urdimbre, como veis aquí, ¿no? Porque esto, en realidad, era como se volaba. Esto sí que era disfrutar del vuelo, ¿no? Sentir el avión, siente el avión. Exactamente, sentir el avión, ¿no? Y cuando mucha gente... Bueno, es que además, mira, yo cuando comencé en la Escuela de Especialistas del Ejército del Aire en León, había una asignatura que se llama así, la Trama y la Urdimbre, precisamente. O sea, cómo hacer el entelado del avión, ¿no? La Trama y la Urdimbre, ¿no? Mucha gente me pregunta, ¿qué es la Urdimbre? ¿Qué es la Trama con esto? Era de los telares. De los telares, sí. Las líneas estas paralelas, que era lo que llamaba la Urdimbre, ¿no? Y luego lo que ya las cruzaba, que era la Trama, ¿no? Pero pues así se hacían los aviones, ¿no? Y en honor a Juan Carlos, aquí tenemos el famoso Stearman, que es un avión maravilloso, un avión muy bonito, un avión donde de verdad disfrutas el vuelo, ¿verdad? Esto no lo puede contar más él, que es el que lo ha volado, porque yo también no lo he volado, ¿no? Una preciosidad. Un verdadero placer volar. ¿Cómo se vuela esto? A ver, cuéntanos, Juan Carlos. ¿Cómo se vuela esto? En realidad es un vuelo... Sabéis que esto da mucha guerra en tierra, sobre todo con el patrín de cola y los vientos cruzados, pero en el aire es un avión que realmente lo pones donde tú quieres y haces lo que tú quieres, ¿no? Es casi que es un vuelo instintivo, ¿no? Exacto. Eso es lo bonito, ¿no? De estos aviones, ¿no? Que te sientas en ellos, los dominas, disfrutas del vuelo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Yo ya conté en su día que después de volver de Florida, de estar 11 días volando el Stearman, no conseguía hacer que la Cessna bajara. Con este en circuito tú bajabas el morro y ponías el avión donde querías. Después la Cessna flota, 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 y como no lleves todo, como dices tú, los números, las velocidades y todo, no había forma de bajar en verano. Claro, claro. Pues fijaros, este avión, que es una preciosidad, una cosa, es una maravilla, es en estos colores muy bonito, el amarillo y el azul típico, pues podéis ver las alas. Es que, Juan Carlos, me han preguntado el otro día por qué ya no se ven los biplanos, por qué hoy ya no se hacen los biplanos, ¿no? Pues las razones son varias, ¿no? Y una de ellas es precisamente todo esto que veis aquí, el varillaje, ¿no? El biplano tuvo su momento, cuando los motores no eran potentes y se necesitaba mucha sustentación para poder despegar, se pensó que se podía hacer, pues, una doble ala. Y se pensó que con doble ala se tendría doble sustentación, cosa que no es cierta, porque en realidad lo único que se gana con la segunda ala es un 20% más de sustentación, pero no se gana el doble de sustentación, como mucha gente piensa, y ahora lo veremos por qué, ¿no? El problema que tenían era que tenías que arriostrar las alas, ¿no? Tenías que hacerlas, porque, claro, el ala era muy delgada, en muchos biplanos de la Primera Guerra Mundial los depósitos de combustible no estaban incluso ni integrados en la propia ala, estaban encima del ala o en lateral o debajo, entonces el ala era muy fina y había que arriostrarla, arriostrarla quiere decir, pues, sujetarla de alguna manera para que tuviera resistencia, ¿no? Entonces, pues, se montaban estos litroques aquí que se llaman montantes, se ponían los cables, se ponían los cables, esto tenía una ventaja, que es que con todo este varillaje y estos montantes, lo que se hacía es que tuviera mucha resistencia, el ala de plano era muy resistente, podía soportar el peso del avión y, sobre todo, en esta parte de la raíz del ala, lo que no había era momentos, momentos de inercia, momentos de torsión que crearan grietas aquí, o sea, que se podía montar el ala con cualquier cosa, con una bisagra, con tornillos, era muy sencillo montar el ala en el fuselaje, ¿no? Entonces, pues, esa era la ventaja realmente, ¿no? Del ala biplano, ¿no? Esto en cuanto a las alas se hicieron mucho mejores, ya pasaron de ser de tela y de madera, pasaron a ser de metal, mucho más resistentes, pues, bueno, pues, aquí el ala emboladizo fue la que, realmente la que, la que llegó a imponerse, ¿no? Porque genera mucha menos resistencia, y como veis, todo el varillaje este, pues, crea mucha resistencia parásita, y entonces, pues, bueno, pues, el ala emboladizo cantilever era mucho mejor, en ese sentido, ¿no? Era mucho más limpia, ¿no? Fijaros en esto, esto que tiene aquí, el varillaje especial que tiene aquí la Stearman, mucha gente me pregunta que para qué es esto, esto es una especie de, ¿cómo le llaman? Supresor de vibraciones, porque estos aviones, cuando, cuando te tiras en picado con ellos, o cuando vuelas a mucha velocidad, vibran, vibran los cables, y los tensores vibran tanto, y son muy molestos a veces, y entonces, de ahí vienen los famosos, el famoso ulular, ¿no? Los famosos sonidos de los aviones en picado, ¿no? Vibraban las cuerdas, y hacían ese sonido, porque son como cuerdas vocales, ¿no? Con el aire vibraban, y entonces, pues esto era muy molesto, entonces les ponía este varillaje especial también, o sea, fijaros que la complejidad que tiene, ¿no? Y hablando de complejidad, pues vamos a pasar a la siguiente, para que veáis, mira, esto es, por ejemplo, parecido al avión que Pablo nos enseñaba antes, este no sé si Pablo sabrá, ¿qué es? Puede ser un FireEase 2F, creo que es, pero no me hagan mucho caso. Es el torpedero. Es el torpedero. ¿Finales de los 20? Es el antecesor de los 4Fish. Bueno, este es el Blackburn, pero el Blackburn, pero vamos, es muy parecido a este que dice, sí, efectivamente, son todos de la misma familia, efectivamente, y veis todo el varillaje que lleva, todos los cables que lleva por fuera, en fin, todo esto era tremendo. La ventaja de estos aviones precisamente era esa, que para tirar un torpedo tenía que ir lento, y entonces, pues estos aviones eran muy lentos, tenían una velocidad de pérdida bajísima, y gracias a eso, pues podían volar muy bajito, muy despacito, y tirar el torpedo con mucha precisión. Fijaros que hasta, bueno, la batalla de Midway, ¿no? Los torpederos eran los más lentos, los aviones más lentos de la flota, pues claro, efectivamente, estaban hechos para lo que estaban hechos, ¿no? Pero claro, esto tenía mucha resistencia, ¿no? Fijaros el cableado que tenía todo esto, ¿no? Ahora, eran aviones que eran muy resistentes, fijaros, el mismo avión en portaaviones, fijaros que sencillo, se le podían doblar las alas, mucha gente dice, es que un biplano, ¿no? Un biplano con dos tornillos, le atornillas el ala, y ahí lo tiene. Efectivamente, se le podían plegar las alas, ¿no? El sistema de biplano no es tan sencillo como mucha gente piensa, hay muchas complicaciones. Los biplanos pueden, mira, aquí tenéis la terminología, el sesquiplano famoso, pero también hay un sesquiplano invertido, el plano corto está arriba, y luego están los biplanos clásicos, que tienen las dos alas una encima de otra, y luego las del decalaje, el decalaje positivo, con el ala de arriba hacia adelante, y el decalaje negativo, con el ala de arriba para atrás. Esto se hacía muchas veces por la visión del piloto, para dejarle ver al piloto, y para que no hubiera tanta interferencia aerodinámica entre el ala de arriba y el ala de abajo, como ahora veremos, porque ese es uno de los grandes problemas del biplano, ¿no? Alas en voladizo, alas con arriostradas por cables, y por montantes, y luego, muy curioso, pues según el número de montantes que tuvieras, pues este área del fuselaje y el montante se le llama bahía, y entonces había aviones con una sola bahía, como este que está aquí, o este otro que tenía dos bahías, o sea, cuantas más bahías tuviera, pues más montantes y más cables, ¿no? Se les hizo de todo, se les puso diedro positivo, diedro negativo, el ala de arriba más alta, con más incidencia, con menos incidencia, en fin, se les hizo de todo, y llegaron a volar, pues durante muchos años, fijaros lo que tenemos aquí, este es un, el famoso Antonov, ¿no? El AN-2, ¿no? Muy conocido, donde tiene aquí el tubo pitot en un montante, y bueno, pues para vuelos lentos, y vuelos, pues eso, para cosas de, la gente que quiera ver el paisaje, y los turistas, pues bueno, esto está muy bien, ¿no? Pero hoy en día ya no son prácticos, ¿no? Aquí tenéis al de Haviland, al Tiger Moth, también precioso, un avión muy bonito, pero fijaros dónde lleva, fijaros lo delgadas que son las alas, este era el problema de los biplanos, que tienen salas muy delgadas, y había que reostrar, porque si no se partían, y lo que lleva aquí encima, es el depósito de combustible, o sea, que el depósito de combustible no iba ni siquiera integrado encima de, o sea, dentro del ala, iba encima del ala, porque es que no había sitio, no había espacio en el ala para poner el depósito de combustible, ¿no? Entonces ese es el problemilla del biplan, ¿no? Aquí tenéis un detalle de los cables, es un avión de tela, el Camel, el South with Camel, también muy famoso, uno de los iconos de la Primera Guerra Mundial, también con una ala muy delgada, delgadísima, y con un poquito de viedro positivo en el ala de abajo, fijaros cómo tiene el viedro, hay muchas, hay muchas, muchas combinaciones, ¿no? El problema de estos aviones cuando se dice, ¿por qué no generan el doble de sustentación teniendo doble ala? Bueno, pues no generan doble de sustentación por esto, porque fijaros lo que ocurre, que las alas normalmente generan baja presión en la parte de arriba y alta presión en la parte de abajo, y el ala de abajo aquí, pues está interfiriendo con la parte de abajo del ala de arriba. Entonces, claro, aquí las dos presiones, hay una alta presión roja y una baja presión azul, y lo que hace el viento, como sabéis, es ir de alta presión a baja presión, o sea, que aquí se destruye un poco lo que es la sustentación en el ala de abajo, ¿no? Y le resta, le resta también un poco de performance, ¿no? Para intentar un poco aliviar este problema, lo que se hizo fue el decalaje, el decalaje fue, pues, cambiar el ala de arriba, ponerla un poquito más adelantada o un poquito más retrasada, ¿no? Y con esto se le daba mejor visión al piloto y se evitaba un poco esa interferencia, pero se conseguía otra interferencia, que es esta. Fijaros aquí en la parte de abajo que tenemos un ala de calada, dos alas de caladas, en la parte de abajo hay una cosa que se llama el upwash, que es el aire que llega al ala de abajo, el ala lo que hace es subirlo hacia arriba y el ala de arriba lo que hace con el aire que pasa por arriba es mandarlo hacia abajo, es el downwash, es lo que está haciendo el ala de abajo, de alguna manera las dos alas interfieren siempre, ¿no? Es un problema muy grande. A esto hay que sumarle los vórtices, los vórtices que se crean de punta de plano, en las dos alas que interfieren también y luego, pues, para que veáis un poco la complicación que tiene, hay que tener en cuenta la incidencia de las alas, ¿no? Hay muchísimas combinaciones, incidencia positiva en la parte alta, neutra o negativa en la parte de abajo y cosas así, ¿no? Hay combinaciones. Esto tiene toda una teoría matemática detrás, se llama la ley de Biot-Savart, si alguien la quiere buscar en internet, que es complicadísima para saber cuál es la mejor combinación de decalaje, de incidencia, de distancia entre alas, en fin, es muy, muy, muy complicado. Todo esto, claro, dio lugar a que estos aviones pues desaparecieran, ¿no? O sea, que para la gente que lo quiera saber, entonces, tener más alas significa menor velocidad de pérdida, lo cual implica longitud de despegue y atrizaje menores. Las envergaduras más cortas también eran muy cortitos y una cosa buena que tiene el avión corto es que eran muy maniobrables, eran muy maniobreros y en la Primera Guerra Mundial, pues bueno, pues esto era una ventaja, ¿no? tenía menor inercia, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ¿cuáles eran las tres ventajas? Pues que eran, los aviplanos eran unos, no producían mucha sustentación y había interferencia aerodinámica, ¿no? Y además es que lo malo es que cuando le querías meter un motor gordo para que corriera más, pues claro, se veía que la velocidad era lo que primaba, ¿no? En el combate aéreo, más que la maniobrabilidad era el ser más rápido que el enemigo para poder colocarte, escaparte de él y colocarte a su cola y poder atizarle desde atrás, ¿no? Entonces cuando vieron que la resistencia era tan grande y la resistencia estuve con el cuadrado de la velocidad, dijeron, el biplano desde luego no es la solución. En la Guerra de España con el Chirri, el famoso, el CR32 de García Morato, era un biplano que ya llegó antiguo a la Guerra de España y cuando llegó el BF109 pues le daba una caña tremenda al Chirri. Entonces, claro, mucho que le pusiera motores a los biplanos pues bueno, esto ya no era la táctica adecuada, ¿no? Entonces, pues por eso empezaron a desaparecer, ¿no? Mira, aquí tenéis al último, yo creo que este fue el último avión que entró en combate, el último biplano que entró en combate que es, me parece que os suena, es el Chaika, ¿no? El Policarpov, el I-153, me parece que era, ¿no? Que este era muy parecido al Mosca que había en España, en la Guerra Española, pero este fue una, ya esta fue una visión mejorada, con más potencia en el motor, motor de nueve cilindros, muy grande, tren retráctil, ya se podía meter el tren y esto ya pues quitaba mucha resistencia y le llaman Chaika, Chaika, ¿qué quiere decir? Gaviota en ruso por la forma de las alas, ¿no? Un avión que combatió en Rusia, en el frente oriental a los alemanes en el año, me parece que fue en el año 42, por ahí ya no volvió a volar, o sea que esto ya era bastante obsoleto, ¿no? Además tenía una curiosidad que este cacharro los enemigos lo veían venir por la noche porque con las salidas del escape del motor radial de nueve cilindros se veían unas llamaradas o vendas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya le veías venir, ¿no? Pero bueno, este fue el ocaso ya de los biplanos, este yo creo que fue el último biplano que ya hubo. Así que nada, si queréis leer más, aquí tenéis el libro que tengo yo en el blog, lo podéis ver en algunos de las entradas donde podéis ver películas de biplanos muy bonitas como esta, como la de la que se llama Guapo de Oliver o el Carnaval de las Águilas o la Patrulla del Amanecer y ahí podéis ver muchas historias también de biplanos muy bonitos, muy curiosos. Pues no sé si tenéis alguna preguntita sobre esto, alguna cosa. Hemos dado, sí, Pablo. A propósito del Chaika, una cosa curiosa es que me la he recordado ahora cuando lo has dicho. Aparte de la Guerra de España, que algunos sacaron conclusiones más o menos erróneas, parece ser que en Rusia también influyó la pervivencia del biplano porque en un episodio poco conocido que fue el enfrentamiento, Japón y la Unión Soviética se enfrentaron antes de la Segunda Guerra Mundial, el incidente en Omohan y en Manchuria y hubo combates entre monoplanos japoneses que creo que eran Nakashima Ki-27 que eran monoplanos de Alakantilever pero de tren fijo. Entonces, resulta que las características del Ki-27 no eran muy superiores a las del Chaika. Entonces, los rusos sacaron la conclusión errónea de que al biplano aún le quedaba compensado la mayor habilidad frente a la, se supone que mayor velocidad del Ki-27. Claro, el Ki-27 tenía el tren fijo y tenía ese hándicap. Luego, los italianos también lo leyeron mal porque vieron que el CR-32 aún tenía alguna chance con algunos aviones y desarrollaron el CR-42 Falco que digamos que es el último biplano vamos a decir moderno. Los ingleses en cuanto pudieron se quitaron de encima el Gladiator que era también contemporáneo. Es decir, es una época muy curiosa porque es ese tránsito entre el monoplano que no acaba de despegar cuando haga la expresión y las últimas expresiones del biplano que le pones aditamentos, le pones carenas como en el caso del CR-32 o del 42 o lo haces retráctil como en el caso del Chi-Card y entonces es esa época de tránsito que aún no acaba. Luego, evidentemente, el monoplano se acabó imponiendo y ya se vio la cosa como acabó pero me lo he recordado porque es una época muy curiosa esas épocas de tránsito de una tecnología a otra. Era simplemente Sí, 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 es muy interesante. Es una época además que merece la pena hablar de ella algún día porque es una época estupenda. Es una época que es lo que tú dices la transición entre los primeros biplanos pues fijaros que paro en la segunda ruta mundial y en la misma segunda ruta mundial en esos años donde estaba el biplano volando ya se estaban desarrollando las alas en flecha o sea que y fijaros y avanzó en la aerodinámica pero todo al final lo determinante es que van mejorando los motores y entonces eso aumenta la velocidad y al aumentar la velocidad el biplano la resistencia que te genera pues es un hándicap para meterle mayor velocidad y no tienes ningún beneficio en la sustentabilidad Claro ese es el problema el problema es que el motor al ir mejorando al ir poniendo motores más potentes pues se vio que un solo ala y claro mejoró el ala el ala cantilebre se mejoró se hizo ya metálica se unió al fuselaje de una manera diferente y entonces pues ya podía aguantar ¿no? y el biplano la resistencia se dispara con la velocidad efectivamente daros cuenta que la sustentación es función de la velocidad al cuadrado entonces si tú vas a 100 km por hora y tienes X de resistencia cuando vas a 200 km por hora gracias al motor tienes 4 veces más resistencia entonces claro dices esto es totalmente eficiente ¿no? o sea tú podrías ser a lo mejor un poco más maniobrable en algún combate quizás bueno pues sí tienes la más corta menos inercia puedes alabear mejor quizás que un monoplano pero ya no tienes esa velocidad y por supuesto no puedes aguantar en el combate ni 5 minutos porque tienes que aterrizar porque no tienes combustible además bueno más o menos más o menos casi Juan Carlos yo creo que era el planteamiento tuyo ¿no? de por qué desaparecieron los biplanos y más o menos sí está clarísimo pues tenía una ventaja a bajar velocidades pero en el momento que evolucionaron los motores pues cómo se dispara la resistencia es un hándicap ¿me permitís otra ahora que habéis mencionado otra cosa curiosa a propósito de la transición y precisamente curiosamente en aviones italianos fijaos que al final no tiene más remedio que aceptar la superioridad del monoplano pero todavía persisten rasgos del biplano por ejemplo las cabinas abiertas ahora ya hablaríamos del combat awareness pero fijaos cómo en el Mac IMC200 y en el Fiat G50 todavía llevan la cabina abierta porque todavía llevan la mentalidad del combate cerrado del biplano y entonces las cabinas cerradas no las acababan de aceptar y una cabina abierta si no me equivoco Manolo creo que también genera mucha resistencia muchísima muchísima resistencia eso es una de las cosas que más generan resistencia eso el tren de aterrizaje sobre todo la cabina cualquier cosa que le pongas a un avión por fuera lo matas lo matas entonces fijaros en los años 30 la película de Howard Hughes esta del aviador cuando diseña esos aviones que eran tan ausados tan aerodinámicos porque cualquier cosa que le pongas matas las performance del avión uno de los inventos aunque mucha gente no se lo crea uno de los inventos más grandes en la historia de la aviación fueron los tornillos de cabeza plana el tornillo no abombado sino el que está asado con el fuselaje eso fue eso fue un paso impresionante en la aviación porque eso parece que no pero la potencia que creaba todo eso en el avance del avión es una barbaridad entonces pues sí ahora si me decís que es más bonito volar un avión moderno eso ya a mí me encanta topiplanos yo estoy enamorado de lo biplano el stearman de juan carlos es una cosa que yo cuando lo veo me quedo atontado digo cosa más bonita y yo recuerdo además pues eso cuando estaba haciendo el curso de piloto en Estados Unidos pues yo recuerdo una vez haciendo del cine por la noche que me invitaron al cine vamos a ver una película tal no sé qué y era por la noche ya y no queríamos irnos a casa y oye qué hacemos y tal damos una vuelta en avión pero es por la noche y ahí se puede volar en visual por la noche en Estados Unidos oye coger un avión empujarlo encender el motor montarte en el y salía volada darte una vuelta eso eso es imparable eso no lo puedes hacer con un avión comercial apuntando apuntando lo que decía Pablo en principio que ahora estoy viendo mucho estoy viendo la serie de la de Black Sheep con los F4 Corsair y muchas las películas que aparecen los T6 en realidad son aviones con cabina cerrada pero que ves que el 90% del tiempo la llevan abierta sí o sea que la tendencia de ellos es llevarla abierta hasta que no no hay un combate cerrado no la cierran o sea que les gusta que el aire corra exacto exacto es otra es otra historia te traen de boca imágenes ¿verdad? y momentos Juan Carlos y a Manuel por lo que veo también las tirman todavía vamos a hacer una sección un mono bueno tú sabes que mi objetivo para este año es el T6 ah bueno estamos en la siguiente fase ya ya hemos pasado página entonces de acuerdo pero que sepáis que aquí además de los giróscopos ya he apuntado ya otro programa que puede tratar sobre la transición porque fíjate hemos hablado de por qué se extinguieron en cierta manera claro no quizás no solo solo por eso pero el factor principal de por qué se extinguieron los biplanos y ahora resulta que vamos a hablar sobre el momento de la transición porque Pablo ha apuntado dos momentos importantísimos tanto con los rusos y japoneses como también con los italianos de cómo esas todavía no lo tenían del todo claro aquellos no lo tenían del todo claro que se hubiera extinguido el biplano y yo creo que eso es una sección propia por ella sola o sea que pues bueno ya trabajo desde luego vamos a dar aquí para que estudiéis sobre vamos en la aviación vamos a tocar absolutamente todos los planos y cosas que yo ni jamás fíjate vamos a hablar sobre la transición vamos no hubiera sido uno de mis una de mis posibles temas a tratar pero bueno en fin en cualquier caso Manuel en cualquier caso yo creo que con esto vamos a dar cierre a tu sección porque porque tenemos en mente tenemos en mente yo no veo los tochos que tienes por ahí pero imagino que tendrás unos cuantos manuales y demás y por supuesto que no me quiero olvidar y no te vamos a dejar marchar sin antes aquello de he venido aquí a hablar de mi libro también Manuel que os acordéis todos los oyentes que tanto Acordes para un Lamento como Mnemonic en el que yo ahora estoy totalmente bueno pues subido su lectura y la verdad es que esa trama tipo thriller con la aviación pues a los que nos gusta este tema es desde luego un libro muy muy ameno y divertidísimo de leer y a los que están siguiendo el libro de Radioayudas para la navegación que no nos hemos olvidado no nos hemos olvidado haremos en cuanto Manuel se ponga al día han salido tres por ahora han salido tres y creo Manuel que hay unos cuantos por detrás uy sí sí tenemos que hablar el siguiente va a ser el ILS si queréis y luego empezaremos con el Microwave Landing System empezaremos con el DME empezaremos bueno uy para tratar lo que queráis tenemos ahí un montón de programas perfecto pues por mi parte y por nuestra parte Manuel te vamos a dejar en paz para que para que estudies y demás y esas cosas y hasta hasta el próximo programa imagino en dos semanitas para todo ya habréis leído el libro y yo no sé si habrá salido el siguiente no todavía no ¿verdad? no no el siguiente se va a retrasar bastante porque todavía tengo un par de meses todavía que tengo que volar el avión tengo que dar las clases todavía que me tienen que monitorizar las clases a mí también es lo que tienen los aviones que nos quitan mucho tiempo a nosotros pero no sé cómo lo hacemos muy bien Manuel pues nada muchas gracias a vosotros y hasta la próxima un abrazo cuídate hasta luego sí hombre los aviones Pablo que tendrán que tendrán que nos llevan la vida macho luego claro primer aviso segundo aviso hoy no ha habido todavía ningún aviso ¿no? podemos seguir con el programa de momento de momento no pero cuando lleguemos a la hora dos ya veremos bueno según Juan Carlos hoy no va a ser el programa tan largo veremos veremos porque aquí ya sabes esto sabemos cuándo empieza pero nunca cuándo acaba Pablo entonces vamos a pasar te parece te vamos a a tu sección pero me ha parecido interesantísimo lo que has comentado lo de la transición esta que no estaba tan Juan Carlos sí es verdad motores mejores motores ese biplano mucha resistencia pero ojo que no lo debían tener tan claro cuando apostaron todavía tanto rusos como italianos por desarrollar más biplanos o sea que además en eco acordaos también del otro día que hablábamos de las extinciones y la pasta porque me parece que un biplano con todo sigue siendo más barato que un monoplano o sea que yo a veces lo pienso y creo que que la ventaja del monoplano con independencia de que lo supieran yo creo que sí que lo sabía lo que pasa es que es ese compromiso de decir bueno vamos a ver cuánta pasta tenemos y a ver qué se puede hacer el factor money me parece que también influía eso es luego también no me quiero olvidar también tengo aquí anotado que también hemos hablado de que aquellos que volaban lento y bajo pero que eran los cepelines que también han tenido su historia y ya vimos que aquello de que y todavía se sigue cumpliendo Pablo aquella primera premisa de que aquello de que nunca tiempos pasados fueron mejores en este caso de la aviación yo diría que sí yo creo que hubo tiempos pasados que o por lo menos parecían que eran mejores que los de ahora porque aquellos cepelines de del gran viaje al mundo era en 1900 en 1919 era la vuelta al mundo ¿no? en 1919 eran increíbles imágenes del 29 fíjate de hecho de 19 y construyendo el Empire State como 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 muelle atraque pues fijaros y luego en cambio nos ha enseñado Pablo unas imágenes del culo volador le llamaba yo de un cepelin moderno que vamos que no hacía otra cosa que elevarse poquitín y además está un poco contra el suelo cabina inclusive o sea yo me parece que en fin se sigue cumpliendo aquella primera premisa por cierto Eneco aprovecharé también porque parece ser que ha habido oyentes que sí que han respondido a la pregunta eso eso quiero hoy sí porque llevamos dos programas en las que me he comido la sección de volando con los oyentes yo no sé ya debe estar pensando nuestro amigo Eduardo Huerta debe estar pensando que que sí estos dicen que me hacen caso pero luego no me hacen ni puñetero caso que no Eduardo que sí que soy yo yo soy que soy un desastre en esto ni escaleta ni nada yo aquí lo la suelo liar pero hoy hoy yo creo que Pablo vamos a dar después de tu sección porque ya no habrá otra en el día de hoy y aún estamos a una hora prudente llevamos 45 minutos apenas de programa yo creo que hoy sí hacemos referencia a los comentarios de los oyentes y efectivamente y efectivamente hay varios además que te hacen alusión Pablo y quedará a los que darás la respuesta yo creo que si te parece lo hacemos por aquello de intentar ordenar un poco las cosas por mi parte que luego lo hacéis vosotros bien pero yo desordeno intentar ordenar un poquito empezar con tu sección y esas preguntas efectivamente esas respuestas que también les has dado porque no les has dado la respuesta en los comentarios pero profundizar un poquito en ellas bueno en ese caso concreto del dirigible digamos que era de la parte no estrictamente aeronáutica pero sí daremos respuesta pero le daremos respuesta pues nada vamos con la ahora sonada la musiquita de fondo ya está sonando y ahora sí entramos con la sección de Pablo o sea que Pablo llamamos una imagen una historia en tu sección si tienes por ahí la primera que te envié que es la del la del Spitfire despegando vamos a partir de ahí a ver la del Spitfire despegando esa me vais a perdonar mientras tú vas introduciendo el tema porque lo que sí tengo preparada son los cuatro que me has mandado por email y el del Spitfire despegando si no me equivoco igual Manuel me dices si me equivoco yo creo que me lo mandaste por whatsapp ¿verdad? no, no por correo electrónico ah, por correo electrónico también bueno, bueno no te preocupes tres aviones y dos mapas de elaboración propia vale, vale, vale sí los mapas me hacía gracia me ponía como ponía pero ahora ahora lo leemos me hizo mucha gracia pero bueno ya lo verán los que lo vean ya lo verán ya pues mira Pablo tengo aquí tengo tu correo y no sé por qué no sé por qué solamente me constan cuatro dos aviones y dos mapas vale, pues de todas maneras si tú tienes acceso si tienes acceso a internet saldrá enseguida porque es de la Wikipedia o sea que vamos vamos para allá vamos para allá si quieres mientras tanto vas presentando vamos lo tenías todo esto es como cuando tienes el show montado y el desgraciado de la tramoya te la lía y sube el telón y apareces tú ahí en bola sin nada y dices y ahora yo qué hago voy voy empezar a contar chistes no, bueno a ver la idea no sé es como un poco experimento ya os lo anticipé y no sé a ver la gente cómo se lo toma porque sí que es un poco un poco no es un motivo aeronáutico pero es un pretexto también para contar una historia de la segunda guerra mundial pero intentándole darle un giro un poco distinto a como normalmente lo solemos lo solemos ver ¿no? porque cuando te cuentan una historia normalmente lo ves en una cosa muy centrada y no atascamos y no tienes el eso del big picture que dicen los americanos ¿no? un poco el esquema el esquema general y a mí eso me pasó un poco con la foto esta que ahora ahora pondrás porque te lees la historia esa es mira y voy a hacer un poco voy a hacer trampa porque lo voy a hacer así un poco desgranándolo con cierto misterio y haciendo preguntas retóricas porque en fin esto no deja de ser un no deja de estar guionizado y es para llegar a un sitio pero en fin vamos a ver qué tal sale el experimento lo primero que vemos aquí es un Spitfire despegando de un portaaviones bueno y ya entiendo las cosas porque no es la versión naval del Spitfire sino que es un Spitfire 5 que es terrestre todavía y de donde está despegando no es un portaaviones británico sino que es un portaaviones americano es el USS Wasp y luego si miras la fecha de la foto es en abril de 1942 entonces primera pregunta ¿qué demonios hace un Spitfire despegando espera Juan Carlos no sé si si muteamos mejor porque estamos montando un escándalo de mucho cuidado aquí mejor si muteamos sí Pablo vale entonces lo que os estaba contando ¿qué demonios hace un Spitfire despegando de un portaaviones americano en abril de 1942 en medio del Mediterráneo? a ver aquí hay algo que no no es normal o sea hay una serie de cosas si os fijáis ahí en el fondo hay un Wildcat con las alas plegadas en fin una cosa un poco rara vale y entonces la explicación es que es una serie de operaciones que se estaban haciendo en 1942 que era ni más ni menos que meter un portaaviones norteamericano en medio del Mediterráneo lanzando aviones para reabastecer a Malta cuando pensamos en la segunda guerra mundial y en los momentos así delicados sobre todo para la parte aliada es la narrativa principal pues dices bueno no sé en qué momento la guerra les fue peor o cuándo se pudo haber perdido pues piensas bueno la caída de Francia la batalla de Inglaterra no sé la invasión de Rusia bien son momentos delicados y si os digo que la guerra pudo haber cambiado en abril de 1942 ¿qué pensáis? bueno estas son las preguntas una serie una serie de preguntas que me hago a propósito a propósito de esta foto bueno entonces luego pensamos también en grandes combates aéreos y piensas bueno pues la batalla de Inglaterra piensas las ofensivas de la octava fuerza aérea sobre sobre Europa ocupada los combates más bestias o uno de los combates más bestias y en los sitios donde cayeron más bombas por metro cuadrado posiblemente fueron en Malta porque estuvo asediada con combates aéreos y bombardeos casi diarios durante dos años sin pico parte del 40 el 41 y parte del 42 o sea que ahí está pasando está pasando algo entonces volviendo a la presencia del WASP en medio del Mediterráneo en 1942 acordaos también que en abril del 42 hace solo cuatro meses que los americanos se han metido en guerra están en guerra sobre todo en el Pacífico y se están jugando un portaaviones por cierto el más moderno de su flota en medio del Mediterráneo que está lleno de submarinos alemanes en noviembre han hundido al Ark Royal está la Marina Italiana está la Fuerza Aérea Italiana y está un cuerpo aéreo completo el décimo Flieger Corps instalado en Sicilia es decir que el Mediterráneo en ese momento es un mar peligrosísimo y que se lo digan a la Royal Navy que está perdiendo barcos a punta pala y sin embargo los americanos meten un portaaviones en medio del Mediterráneo para llevar Spitfires a Malta sigan las preguntas ese portaaviones estaba allí porque se lo pidió personalmente Churchill a Roosevelt fue una petición personal de Churchill o sea que aquí hay algo muy gordo que se está jugando o sea que los americanos detraigan del frente del Pacífico un portaaviones para meterlo en el avispero del Mediterráneo algo muy gordo se está jugando no son tonterías entonces voy a intentar explicarlo y en fin todas las conexiones aeronáuticas y luego os contaré también una batalla naval que no hubo que también tiene algo que ver con esto ¿tienes por ahí el mapa en eco? sí, sí a ver alguno que pone Mediterráneo abril de abril de 1942 voy voy ya sabéis que esto de la técnica vamos a ver por favor si me disculpáis un segundo creo que es porque lo tengo aquí está está abierto ahora meto esto vaya por dios ah me ha abierto sé por qué pasa eso nada nada disculpad un segundito están aquí yo creo que si abro este así y ¿quién es el del Mediterráneo? que es este de aquí ¿verdad? sí, el del Mediterráneo vale no se verá eso quiere decir que no estoy compartiendo perdón hay un cuadro negro en medio vale un segundito ahora sí ¿verdad? el cuadro ahora ahora vale bueno yo ahí ya pido disculpas por anticipado gracias gracias elaboración propia ya se nota dice está bien Pablo está bien bueno ahí en fin se podría comentar bueno fijaos la situación en 1942 el World más o menos lo insituó ahí porque los Spitfires no llegaban volando y entonces había que acercarse a Malta para reforzar el reforzar los aviones en Malta bueno Malta fijaos dónde está es la típica cosa de nuestros queridos amigos británicos de que curiosamente ponen su cagadita en los sitios adecuados y yo he estado bueno que conste que Malta es precioso es muy bonito lo he estado y me gustaría verlo pero Gibraltar que todavía lo padecemos Malta y Alejandría entonces el imperio se asegura los puntos estratégicos del Mediterráneo bueno Malta en la Segunda Guerra Mundial la misión fundamental era aparte de controlar el Mediterráneo Central cuando empiezan las operaciones en el norte de África es de donde salen los aviones que le hacen la vida imposible al Africa Corps que estaba ya en el norte de África y que estaba dándole mucha mala vida al octavo ejército británico si desplazas un poquito el mapa verás puedes desplazarlo un poquito sí, sí, sí voy a ver un segundo bueno en rojo más o menos las zonas ocupadas por el eje bueno con matices entonces se puede ver que digamos que las potencias del eje las cosas la tenían un poquito controlada al Mediterráneo y entonces la resistencia estaba obviamente en Egipto que era un protectorado británico y el octavo ejército y ahora la pregunta es Malta tiene importancia porque le está impidiendo que lleguen los refuerzos suficientes para que el Africa Corps tenga suministros y pueda hacer presión hacia el este y en su caso conquistar Egipto vale y la pregunta es ¿por qué tiene tanta importancia Egipto? bueno pues si en el caso de que los británicos no fueran capaces de retener al Africa Corps y lo rebasan conquistas el canal de Suez aunque en ese momento el canal de Suez no te sirve de gran cosa porque el Mediterráneo está controlado por el eje pero si os fijáis en las flechas de esas rojas ahí a la mano derecha hacia oriente ¿qué hubiera pasado si se resulta que te vas hacia abajo o te vas hacia el Golfo Pérsico? bueno pues si te vas hacia el Golfo Pérsico están bueno pues estaban y siguen estando los pozos de petróleo buena parte del combustible del Imperio Británico y de las fuerzas aliadas vienen del Golfo Pérsico es obvio pero ¿y la flechita que se va hacia arriba? bueno pues resulta que si te vas hacia arriba allí ya asoma el asoma el Cáucaso y en el Cáucaso lo que están son los petróleos los yacimientos petrolíferos de Bakú que es la principal fuente de suministros de la Unión Soviética entonces en el caso de que los alemanes el eje consiga rebasar el octavo ejército podrías plantarte en el Golfo Pérsico y podrías plantarte en el Cáucaso pero es que si hacemos todavía la la el mapa más grande en abril de 1942 no te llegará tendrás lo mejor que poner el otro sí voy voy o ya volvemos espera un segundo que no sé por qué me va esto aquí estamos ¿veis? el Golfo Pérsico a ver esos ruidos esos ruidos perdón perdona porque es que se oían ruidos como de arrastrar cajas vamos a mutear a ver si podemos para sí Pablo pues aquí se ve lo que nos comentabas tanto los pozos ¿verdad? los dos objetivos posibles además acordaos en abril de 1942 estaba en plena marcha la ofensiva alemana en Ucrania y el destino ya no era Moscú el destino era el Cáucaso y los pozos de y los pozos de de eso de la cuenca del Cáucaso ¿qué hubiera pasado si se hubieran juntado los alemanes del sur de Ucrania y del Cáucaso con los alemanes se hubieran rebasado? ¿cómo creéis? ¿cómo habría ido la guerra? pues posiblemente la cosa habría cambiado habría cambiado bastante además y ten más si llegan a Persia resulta que una de las principales vías de suministro de la Unión Soviética de material aliado no solo era por Murmansk no solo era por los convoyes del norte entraban por Persia que por Persia también al principio de la guerra fue ocupada por los británicos y por los soviéticos es decir que el material de guerra y suministros que le llegaban a la Unión Soviética le estaban entrando por ahí si los alemanes o los el eje consiguen rebasar salen de Egipto llegan al Golfo Pérsico y llegan a Bakú todo el Oriente Medio se cae y estás comprometiendo el petróleo del Golfo Pérsico y estás comprometiendo las líneas de comunicación que son esas rayas azul con el Imperio y sobre todo con la India o sea que se puede montar una muy gorda entonces con eso ves que cuando dices guerra mundial es realmente una guerra mundial está todo entrelazado es decir tú hablas del teatro del Mediterráneo hablas de una serie de operaciones en concreto pero claro si haces el zoom sobre el mapa y te alejas un poco ves una serie de cosas que a lo mejor si te centras en el teatro concreto no acaba de tener sentido además fijamos otra cosa y ahora viene por aquello que os decía de qué momento más delicado para la causa aliada en abril de 1942 del 30 de marzo al 18 de abril fijaos que ahí he puesto unas rayas rojas que pone Nagumo ¿lo veis? ¿habéis oído hablar alguna vez de la ofensiva? a lo mejor alguien que no está viendo nos dirá que sí pero no es muy habitual o no es una batalla muy recordada el otro recadito a los británicos no es una cosa que les guste recordar que en abril de 1942 una flota bestial japonesa prácticamente la misma que arrasó Pearl Harbor se dedicó a pasearse por el océano Índico esa flota tenía seis portaaviones cuatro acorazados ocho cruceros destructores un fum vale y los ingleses intentaron oponerla con otra flota paralela con tres portaaviones cinco acorazados y seis o siete cruceros es decir que hubo potencialmente la posibilidad de que en abril de 1942 tuviéramos un Midway anticipado bueno el caso es que Nagumo se paseó por el indico porque los ingleses no dieron batalla no dieron batalla ahora os contaré una cosa muy curiosa y las fotos y en fin a lo mejor nos reímos un poco porque lo que hizo fue en realidad retirarse e intentar evitar el enfrentamiento con los japoneses y los japoneses atacaron a su libre albedrío Cailán y donde hundieron dos cruceros pesados hundieron un portaviones el Hermes por cierto el primer portaviones de la historia dicho sea de paso y la pregunta y por eso pongo ese el interrogante si digamos que hubiera habido una cierta coordinación entre las potencias europeas entre Alemania y la Alemania nazi y los japoneses y aprovechando ese digamos impulso sobre el Indico hubieran presionado sobre el Golfo Pérsico o hubieran conseguido barrer la flota británica del Indico pues posiblemente la situación de la India se habría comprometido bastante a propósito de la batalla esa que no hubo en el Indico para que os hagáis una idea los seis portaaviones japoneses la Kido Butai que era la fuerza de ataque japonesa tenía algo así como 300 400 aviones era la misma fuerza que había atacado Pearl Harbor era la mejor fuerza de portaaviones que había en ese momento los pilotos mejores preparados se estaban preparando bueno tenían la experiencia desde bueno desde la guerra de China y en fin era sin duda la mejor fuerza la mejor fuerza de portaaviones ¿os imagináis cómo habría sido la batalla entre la flota británica y la flota japonesa? pon la foto de la foto del avión de la Alba Cure voy por cierto Juan Carlos me sienta muy mal por mi parte pero he tenido que mutearte el momento porque había un ruido horroroso que nos venía por ahí y por si acaso luego tienes que intervenir que sepas que estás muteado aquí por el por el censurador que yo lo sepa bueno este creo que todos lo conocemos es el elcino que era el caza estándar de la marina japonesa bueno fue toda la guerra pues imagínate seis portaaviones japoneses llenos de esto del mejor caza del mejor caza y si le das a la otra foto mira a la otra foto sí, sí ahora vamos la flechita en eco aquí está la flechita aquí está bueno esto era el mejor avión que tenían los ingleses de ataque en ese momento o sea que era el Firey Albacore que en fin no es una mejora rápido y lento rápido y lento quiere decir la expresión pues es un surface con cabina o sea que esto tenía que haberse enfrentado a los ceros y la única posibilidad que tenían los ingleses de hacer algo en el Índico y el almirante Somerville que era el jefe de la flota británica del Índico albergaba una remota posibilidad de hacer un ataque nocturno con esto también hay que decir que llevaban montados radars de superficie y entonces la única posibilidad era un ataque con torpedos nocturno a la flota japonesa en fin para suerte suya pues aquello no llegó a ninguna parte y al final lo que hicieron fue un poco de chamba repetirarse a la base secreta que tenía de las Maldivas y no hubo lugar a la batalla que si hubiera tenido lugar pues en fin yo creo que no es difícil imaginar cómo habría acabado entonces esta no es una batalla que se oiga a ver no es que sea un secreto ni muchísimo menos pero digamos que es un episodio poco conocido imagínate o imaginaos que pues eso que Japón barre definitivamente a los ingleses del Índico y cómo habría podido desarrollarse la guerra taponando el Golfo Pérsico y cortando los suministros con el resto del imperio y ahora si vuelves al mapa del Pacífico otro detalle ahora mismo ahora mismo Pablo yo creo que fue una de las mayores discusiones que hubo en el Estado Mayor japonés el tema de decidirse estaba todo el ejército de tierra que ellos querían que la armada japonesa atacara Feilán y la zona de la India y ellos hacer el contacto con las tropas alemanas por el Cáucaso y después estaba la otra parte de los almirantes que pretendían dar un golpe de cara a forzar una negociación de armisticio con Estados Unidos por amenazar la costa de California pues como diría como diría que él me alegro que me hagas esa pregunta porque entonces fíjate lo que lo que he puesto ahí en el ahí en la derecha sí el ataque de Doolittle fue fundamental para descompensar la balanza porque realmente cuando Japón se da cuenta que para ellos era un sacrilegio que un bombardeo un avión americano podría haber bombardeado el palacio imperial para ellos es lo que determina el tema adelante la luz verde para el ataque pues curiosamente efectivamente por eso lo he puesto y qué cosa más curiosa que coincida en el tiempo el refuerzo de Malta jugándote al póker el wasp y que Doolittle ataque y aparte digamos de lo que tú apuntas de la defensa y del simbolismo que te caigan bombas en el palacio imperial como todo el eje lo desplaza nuevamente hacia el pacífico por lo que luego acaba porque luego ya precipita el mar del coral y la batalla y la batalla de Midway pero fijaos como en ese momento pivotante de abril de 1942 las cosas no están nada claras y efectivamente como tú apuntas el ejército japonés estaba tanteando una ofensiva sobre Birmania ya habían conquistado Malasia Singapur había caído o sea el ataque digamos por el continente la India peligraba o sea es un momento en el que el dado en fin o la balanza se inclina de un lado de un lado a otro y entonces eso es lo que te hace pensar qué es lo que se está jugando además fijaos los rusos también están o los soviéticos en este momento lo que acabará siendo Stalingrado se la están jugando en el Cáucaso y están pidiéndole a los aliados continuamente y dando la tabarra la apertura del segundo frente los americanos lo tienen más o menos claro pero los británicos no lo tienen claro y entonces la alternativa por eso lo he puesto ahí es la ofensiva de bombardeos del Bomber Command y cuando empieza a llegar la octava fuerza aérea es decir cuando empieza a plantearse la ofensiva de bombarderos de las fuerzas aliadas para de alguna manera intentar aliviar el frente el frente el frente ruso es decir que aquí vemos que es realmente una guerra mundial es decir como todos los acontecimientos están entrelazados entre sí y no es sólo las operaciones de teatro o las cosas que están pasando en un sitio concreto es decir está todo de alguna manera entrelazado y a partir de ahí ya lo de especular y de y de en fin es muy tentador empezar a pensar que hubiera pasado sí esa es un poco la la idea que yo llevaba con el con la foto es decir todo eso de alguna manera con la foto del Spitfire del Spitfire despegando del despegando del 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 World y Malta funcionaba como una especie de aeropuerto de 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 portaaviones en medio del Mediterráneo que hacía escala entre Gibraltar y lo que es Egipto claro entonces el esfuerzo que los esfuerzos que hicieron tanto los alemanes y los italianos para conquistar Malta y los esfuerzos que hicieron los británicos sobre todo para reabastecer Malta eso es de proporciones épicas hombre también muy británico eh les dieron la parte parte de un gran error italiano inicial de la guerra ¿no? porque de hecho los británicos llegaron a evacuar Malta porque daban por hecho que en dos días se haya caído tomado por los italianos y los italianos no lo toman y entonces los británicos dicen bueno pues vamos a volver y vamos a fortalecer Malta y entonces cuando empieza realmente a mandar cantidades ingentes de sobre todo no de tanto de Spitfire como sino de Hurricane los Harper para reforzar para reforzar Malta o sea que fijaos como esa 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 mota miúscula además todo este todo este Tiberio todo este este gran teatro está pivotando sobre un punto sobre un punto minúsculo mirad si haces el o sea tú vas haciendo zoom y vas viendo como las cosas se van digamos complicando ¿veis? ahí lo que había puesto las rayas rojas se supone que son las líneas de suministro del eje y las cruces azules es lo que doy a entender como los aviones y los submarinos también también tocaron marina británica se suele hablar poco pero es lo que comentabas antes Pablo como tocan como dejan sus granitos aquí en Malta aquí en Gibraltar si nos vamos si nos vamos al otro mapa mundial pues exactamente nos vamos aquí a las Malvinas cuando tienes el acceso al a todo lo que es el polo sur y si hay suministros o no hay suministros pues aquí los premios que controlan aquí en entradas y salidas son ellos o sea que todo son puntos estratégicos y en Adén en la salida del Mar Rojo también Singapur los estrechos de la sonda es que son todo además puntos estratégicos geográficamente pequeños con lo cual son más fáciles de armar y controlar también ahí está por eso otra otra nota cuando cae Singapur en febrero de 1942 a los ingleses se les caen los palos del sombrajo porque cuando cae Francia además estaba la frase aquella no me acuerdo de quien la dijo mejor ahora lucharemos solos y estaremos mejor bueno cae Francia pero ellos piensan que tienen el imperio detrás y entonces de alguna manera se sienten todavía respaldados digamos que la política continental les ha salido mal en fin el ejército francés que era el que tenía que desangrar a los alemanes pero cuando cae Singapur la cosa ya no les hace ninguna gracia porque eso ya quiere decir que han perdido bueno cae Hong Kong prácticamente en el plazo de dos meses el imperio de Asia se les va a la forra cae Malasia Birmania también se va al traste y la joya de la corona está en un puño y hasta el año 44 estuvieron los japoneses amenazando amenazando la India Australia también con el culo apretado porque también se queda indefensa bueno luego ya viene la batalla del mar del coral y vienen los primos de zumo sol americanos a cambiar la cosa pero fijaos como en esos meses la guerra de alguna manera se está decidiendo pues a lo mejor no 1940 a lo mejor no 1941 pero a lo mejor en esos meses de 1942 la cosa podía haber cambiado podía haber cambiado completamente es un momento luego por supuesto ya viene el Alamein luego ya viene en fin no lo he dicho cronológicamente ya viene la batalla del mar del curión ya viene Midway y la cosa ya cambia ya cambia sustancialmente pero en ese momento está muy lejos de estar la cosa la cosa clara entonces me ha parecido curioso el cómo a partir de una fotografía este bueno este es que es muy gracioso a mí el avión me cae bien tiene cara eso que os digo que los aviones tienen cara de simpático sí pero pero fíjense esto era una medianía el pobre Albacor de hecho las prestaciones eran marginalmente superiores al del surface que tenía que sustituir porque ya os digo como se ve no deja de ser un surface con trabita cerrada para que por lo menos la gente no se hiele en el Atlántico Norte y tuvo una carrera bastante limitadilla para el 43 ya lo habían sustituido y bueno aunque el sustituto la verdad tampoco es que fuera gran cosa porque de eso ya hablaremos algún día porque tú me sugeriste en eco hablar de los grandes torpedos y puede ser divertido pues sí sustituyó el Fairey Barracuda que en fin tampoco es que fuera ninguna maravilla y al final lo que hicieron es de alguna manera con el préstamo y arriendo pues armarse con con este con los Avengers y bueno si queréis comentar alguna cosa más yo no lo haría mucho más rápido no quiero que mi incursión pues fíjate Pablo lo único como de esa foto ¿verdad? de esa foto y luego de esta otra comparando este lo que ha hecho tú lo que no deja de ser un swordfish encaminado lo que podía haber sido una lucha ¿verdad? contra los cero japoneses que era la creme de la creme en ese sentido de los de los cazas de aquellos tiempos entonces claro ahora sí de aquí también quisiera simplemente y hablando de la aviación también Pablo y tú me dices porque esto yo creo que va bien bien unido a la aviación que decías que estos también portaban radar el radar fíjate que algo un papel crucial sobre todo por parte de los británicos para para que la guerra sí ahora sí no simplemente comentarte eso para que diera un vuelco fíjate en los principios los raids aquellos alemanes si no hubiera sido por aquellos aquellas antenas de 100 metros que tenían pues eso unas 80 millas por aquellos entonces de alcance pero claro todos los raids aquellos alemanes que querían bombardear sobre suelo británico que eran detectados por el radar y los Spitfire Harkin todos los aviones salían precisamente enfilados allí aquel punto claro aquellos les pillaba pero como sabían estos como sabían que venimos por aquí por allá el invento del radar eso también habrá que hablar algún día de eso Pablo pues sí y lo dejo ahí también porque además hay una cosa una cosa muy curiosa porque había una alta tecnología y lo era para la época y estaba más desarrollada de lo que a lo mejor ahora pensaríamos y en el caso concreto que tú mencionabas la red de radares británica y sobre todo la de mando y control que era la madre del cordero era bueno de hecho la batalla de Inglaterra si se gana de alguna manera es por la cadena de radar como tú apuntas y sobre todo por el mando y control cómo procesaban la información y luego nos sorprenderíamos lo bien pronto que en el transcurso de la guerra empezaron los aviones a llevar radares embarcados porque el Alba Core en abril del 42 llevaban ya equipos de superficie pero es que los surfers en el 41 algunos ya lo llevaban o sea que el radar fue a la mar en un tiempo relativamente temprano o sea es una cosa una cosa muy curiosa pues fijaros como los sí ya tendremos ocasión de hablar también de los primeros AWACS que es también aviación embarcada en fin de la Major y del proyecto Cadillac y del APS-20 en fin eso ya lo dejamos como diría que ya es otra historia y efectivamente la única esperanza que tenía Somerville de enfrentarse con los japoneses era un ataque nocturno es decir los aviones vuelo nocturno no hacían un ataque torpedero con los albacores guiándose por radar a ver eso era una apuesta bastante arriesgada y fiarlo todo eso y al final hizo lo más prudente que era retirarse a las Maldivas o sea que no hubo lugar a la batalla pero hubiera sido divertido pues fijaros fijaros que como poniendo como excusa los aviones ¿verdad Pablo? poniendo como excusa los aviones yo creo que podemos tocar absolutamente todos los palos de la historia casi de la historia por lo menos de los últimos ciento y pico años que es cuando desde que los aviones han tenido a bien llegar a este mundo yo creo que siempre han estado y sobre todo lógicamente en el mundo bélico pues hombre eso quiere decir una pieza siempre sin duda pieza puntera ¿no? siempre fijaos que sí que es cierto que alguien podrá decir y no le faltará razón dice hombre es un podcast de aviación sí aquí en aviación pues a lo mejor me he puesto ya te digo un poco en plan estratega de mesa camilla pero aviones hay por todas partes ¿eh? sí aquí y es el factor decisivo los hemos visto en el Mediterráneo los hemos visto en el Índico hemos visto el Ray de Doolittle o sea que aviación y os está hablando uno que sabe hasta cómo va el entretelado y los cableados no me resisto a que nos enseñes una vez más Pablo por si algún despistado todavía no ha contactado con nosotros lo tienes todavía por ahí todavía lo tienes por ahí cerca mira mira a ver eso de esto estamos hablando de aviones también chicos de aviones y mira y mira cómo se cómo se monta además es que el detalle es impresionante se ve casi casi hasta claro claro y cableado totalmente por fuera yo no sé yo no sé cómo lo haces y además y la pintura está exquisita ¿eh Pablo? ahí también eso te da trabajo ¿verdad? lo de la pintura eso no la pintura es lo más fácil porque como ya viene ya viene dibujado es tal cual sale de la impresora ah vale 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 porque sí que hago es con el photoshop le hago efectos de desgaste y lo modifico ah vale buah y le cambio y le cambio las insignias ¿qué pasaba? a ver si se da la cabina no sé si se da la cabina qué chula qué chula todo eso de papel sí todo esto de papel todo esto de papel ¿qué pasa? un poco de cartón las ruedas son de cartón pero bueno sí 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 pero bueno impresionante por eso por eso que aviones Pablo que de eso se trata y además ahora vamos a hablar aunque si te parece ya podemos dar como sección cierre a tu sección de hoy todavía vamos a seguir Pablo contigo porque y entre todos entre todos Juan Carlos también voy a empezar aquí a mutear voy a ser aquí el malo de la película porque como haya ruidos por ahí de fondo zasca muteo que te trajo eso sí no os lo toméis a mal lo hago por por intentar que el programa sea técnicamente algo mejor dentro de lo que se puede al menos porque a veces son ruidos que molestan y bueno a veces se nos olvida yo el primero siempre he reconocido que el primer chapufero en el mundo de la técnica soy yo con lo cual a partir de ahí no me puedo robar nada y eso sí os mutearé si escucho que hay mucho ruido pero una sección que ahora sí vamos a entrar y yo creo que sonará musiquita de fondo también cuando lo edite pero para cuando lo escuchéis vosotros ya verdad ahora ya está sonando la musiquita que será la sección de volando con los oyentes que la tenemos un poquito dejada de lado y yo creo que quien lo propuso en su día que fue Eduardo Huerta uno de nuestros seguidores y además todavía se lo agradezco porque nos mandó una propuesta de escaleta para el programa y tal que yo creo que que lo estamos dentro de lo que se puede lo que nosotros bien sabemos hacer poniéndolo en marcha y esta sección en la que Pablo dijimos porque son programa 44 y 45 los que los que no hemos tocado digámoslo así entonces lo que voy a hacer es voy a abrir nuestro canal de YouTube que es donde hemos recibido prácticamente si no todos yo creo que prácticamente sí todos los comentarios entonces voy a compartir con vosotros Juan Carlos y Pablo a ver si lo hago bien aquí compartir y así ya vemos los comentarios de nuestros seguidores me decís vosotros dos por favor si ahora a partir de ahora veis os veis o veis el canal de YouTube si lo veis vale perfecto vale pues este es el 45 no me interesa ir al me interesa ir al anterior porque está pasando esto aquí voy 44 vamos a ir al 44 vamos a ir aquí al 44 que es donde dejamos ahí estamos y aquí teníamos al mismísimo Sergio con un cafete que dice que ha sido un placer y bueno hay un par de Fede Ratas que la verdad se ha dicho él ya me comentó al final del programa en eco hay un par de cosas que me gustaría que corrigieras una cosa es que el Almar es almirante de acción marítima que que se le fue la cabeza y que lo dijo mal y bueno y que el motor que era el P09 y no y no el P08 pero bueno en fin Sergio fue todo un placer y además así se está así se está viendo con los números que da el programa o sea que la gente le está gustando Nacho González que te conoce bien que dice que te gustan las cámaras también Sergio bueno oye esto no es malo necesariamente y aquí así aquí así Pablo Armando Metar que está muy activo últimamente o sea que muchísimas gracias Armando siempre aportando aquí tenemos como siempre dice excelente el acierto de vuestro departamento de casting invitados dice Armando gracias Sergio por tu información una pregunta Pablo algún ejemplo de avión no extinguido ahora o en su tiempo pero que merecía haber sido extinguido sigo al pie de la letra el curso de radionavegación nos dice no solo os escucho sino que hasta tomo apuntes dice gracias y felicitaciones a Eneco por coordinar coralmente este programa y superar las tres horas menos esfuerzo bueno algo de coña habría ahí también Armando muchas gracias en cualquier caso Pablo aquí le dabas tu respuesta y podemos leerla y demás pero bueno tú mismo si quieres pues me pues un poco lo que lo que ya le comenté allí la idea era siguiendo con el símil ese zoológico ahí hablo del cuñado darwinismo mis conocimientos están inspirados por el cuñadismo por esa corriente filosófica que se llama cuñadismo vale entonces si estás en un torno más o menos natural esa selección natural valga la redundancia ya los va eliminando es decir no van a subsistir los aviones que de alguna manera no merezcan subsistir pero intentando responder a su pregunta la reflexión que me hago es hombre salvo que el entorno no sea estrictamente natural es decir que esté muy condicionado y que las circunstancias digamos sean artificiales artificiales entre comillas ¿no? entonces los dos ejemplos que me vienen a la cabeza pues hombre y le dije y bien que lo lamento porque a todos nos gustan mucho los aviones supersónicos los aviones de transporte tuvieron un momento que parecía que tenían viabilidad pero luego los dos únicos que vuelan son el Concorde y el Tu-144 y son totalmente creaciones artificiales porque es apoyo estatal los aviones sin un entorno artificial sin una subvención directa en fin la aleación comercial ha tenido sus épocas y épocas bueno en realidad la mayor parte de su vida ha estado subvencionada pero digamos que se desarrollan de manera más o menos natural pero en el caso concreto de los SST son inviables desde el minuto uno entonces son aviones que por sí mismos no habrían sobrevivido si no te apoya el gobierno por motivos básicamente de propaganda no vas a no vas a no vas a sobrevivir bueno pues ese podría ser un ejemplo y luego le menciono otro quizá un poquito más el Mercure fue en el 44 sí pero bueno te lo digo de palabra que era un avión comercial francés muy parecido de Dassault muy parecido al 737 era para el mismo nicho de mercado pero resulta que el 737 pues le comió se lo comió y solo estuvo funcionando en una compañera francesa la Air Inter que no sé si todavía existe y toda su vida pues haciendo vuelos internos por Francia obviamente subvencionaba pues bueno es un avión que no era malo era un buen avión pero toda su vida lo mantenía por prestigio o sea no era viable comercialmente y hasta que se se acabó la subvención pues el avión desapareció y no tuvo continuidad y esos eran los ejemplos que me venían un poco a la cabeza también menciono ahora que me acuerdo que en el campo militar también se puede dar digamos el avión artificial por decirlo de alguna manera y a lo mejor con más razón porque los aviones militares dan aún más prestigio y entonces y en España de alguna manera lo hemos padecido porque siempre ha sido más barato importar que construir aviones aviones propios y entonces se ha dado mucho el caso lo que pasa es que ahí a los aviones españoles yo les digo que tienen bula y entonces no me voy a meter con los aviones españoles me meto con los aviones con los aviones de otros países ¿no? me acuerdo del del Canadair Tutor que es un avión de entrenamiento canadiense que no lo conoce ni su madre y que estando al lado de Estados Unidos donde había T-33 a punta pala pues lo fabrican pues porque sí porque es un avión canadiense o el HF-24 Marut que es un avión de ataque indio que lo diseñó Kurt Tank cuando hacía rutas por ahí cuando se contrataba después de la Segunda Guerra Mundial y es un avión de ataque bastante peculiar y en fin era mucho más barato pues comprar los Hunter ingleses que hacer un avión propio pero por motivos de orgullo nacional y de prestigio por los fabricantes bueno pues son aviones que posiblemente en condiciones normales no se fabricarían pero pues en fin te sales del hábitat o del entorno natural y entonces pues existen y era un poco lo que le contaba ahí Armando en la chapa que le escribí ahí ya tenía si no la tenía desplegada pero ahora sí bien bien yo creo que también vas a hacer otra intervención también creo antes Trueno bueno yo creo que Armando como verás Pablo desde luego no ahorra explicaciones y se tiene que dar ¿qué es lo que buscamos Pablo por otra parte? nada de por eso estamos aquí sino de que Trueno que ya me ha acordado también el programa de hoy nos dices que de nuevo mis felicitaciones por el programa sois una parte de la semana que esperamos con ansias bueno pues eso nos gusta mucho no me canso de oíros respecto a los temas a tratar mientras que no abandonéis esto me da igual como sabéis nunca llueve a gusto de todos pero lo que sí es cierto es que tenéis un equipo con un nivelazo increíble y es apasionante todo lo que tratáis lo del equipo doy fe yo no me meto en ese equipo yo me meto como cuando decís que tengo que coordinar como mucho pero desde luego es verdad que el equipo que tengo a bien y la suerte la fortuna de poder coordinar en este programa es increíble es increíble el conocimiento que atesora entonces Trueno pues te puedes imaginar está claro nunca va a llover a gusto de todos ahora por ejemplo te comentaba que tanto Íñigo como yo si empezamos a grabar estos vídeos en nuestras Cessnas y ahí sí que iremos al grano de lo que es la técnica en fin ahí no nos veréis hablar de historia de los aviones ni nada por eso tenemos como dos vertientes quizás diferentes está la del podcast pues bueno se presta más a esto ¿verdad? y todos los demás vídeos que vayamos sacando a partir de ahora también añadiendo a todos los que ya ya están ya funcionando desde hace ya un par de años pues está claro que tendremos esa vertiente esa vertiente técnica con Íñigo y sobre todo con los vídeos que es apenas es casi casi lo que YouTube demanda ¿no? que es el vídeo ¿no? ese y quizás ese otro otro podcast esa versión más de podcast que da mucho más para la temática que por ejemplo estamos tocando con Pablo para lo cual es una auténtica beta de una gran mina de oro y así pues esas ya más detalladas historias que también va de aviones eso no descuidamos en ningún momento pero sí que toca otras vertientes y tal y bueno a todo a todo queremos llegar pero no nos encanta que mientras estés ahí y desde luego las críticas constructivas como las que vosotros nos aportáis eso para nosotros es enriquecedor o sea que muchas gracias por seguirnos ahí José Martín gran programa felicidades gracias por dedicar vuestro tiempo libre en aportar todo lo que todo este contenido tan interesante y variado un acierto colgar imágenes durante los comentarios bueno cuando cuando acierto con alguno el libro de Manuel será el siguiente en caer dice vuestro invitado de hoy Sergio ha comentado que está construyendo una cabina F18 y DCS uff eso tiene que entrar entrar en otro programa pues te digo José Martín entrará entrará porque tenemos pendiente también a nuestro socio y piloto del aeroclub Urtsi Larrieta que también es informático de profesión y que profesa una gran admiración por los por los simuladores de ordenador y en fin digo de ordenador porque claro no nos vamos a meter aquí con los simuladores de mano represa ya quisiéramos pero eso cuesta casi más que los aviones con lo cual imagínate pero dentro de nuestras posibilidades vendrá vendrá Urtsi una vez más a hablarnos y además hablaremos de las nuevas tecnologías en cuanto a las gafas de 3D y como nos encontramos con ello cuál es el equipo de hardware que hace falta para que estas cosas vayan bien y se pueda disfrutar de la experiencia y tal que la verdad es que merece muy mucho la pena llegará seguro José Martín o sea que si sigues con nosotros caerá ese programa tarde o temprano esperemos que temprano Eduardo Huerta Vega que voy a decirte ya que no te haya dicho un gran gran seguidor agradecidísimo siempre de tus comentarios y tus aportaciones dice que añado una recomendación bibliográfica a la lista de pelis de Juan Carlos sobre el clipper noche sobre las aguas de Ken Follett yo este ya te comenté que lo había leído un libro de ficción que mezcla buena dosis de intriga acción y aviación en un trayecto Liverpool Nueva York a bordo de esta joya sin pretender ser un libro técnico el autor beseleriano se documentó muy bien para describir cada pormenor de un vuelo de este tipo tanto en la cabina de pasajeros como a los mandos del mismo muy recomendable dice abrazos un gran programa y como ya nos tenéis tan mal acostumbrados dice bueno mal acostumbrados nos tenéis vosotros Eduardo pero se agradece y desde luego si yo he leído ese libro no sé si Juan Carlos si Pablo lo tenéis leído no sé si sois muy de Ken Follett yo no soy muy de Ken Follett tampoco mi mujer muchísimo yo no tanto no la verdad que lo conozco eso pero no lo he seguido he leído así de penséler más de Follett que de Follett yo tampoco lo he leído vale pues yo lo leí Eduardo hace un tiempo este libro tiene unos añitos ya y bien la verdad es que me entretuvo me lo pasé bien muchas gracias Eduardo como siempre de Murdoch 52 la charla con Sergio Cafete sobre el Scaniguel ha sido muy muy interesante pedazo de friki trastornado bueno como todos nosotros Murdo aquí todos los que estamos aquí somos unos absolutos aerotrastornados tenéis que exprimirle otro día ya vendrá ya vendrá además creo que Juan Carlos por ganas no será porque yo creo que Sergio está dispuestísimo además sí con Sergio podemos contar siempre que queremos no hay ningún problema perfecto creo que se hicieron pruebas en el crucero Canarias y aquí entras Pablo también con una catapulta para lanzar Hidros Henkel 60 pero se desechó la idea tuya es la pista Pablo pues ahí hubo estuve mirando también y en fin ahí el Murdoch 52 tiene toda tiene toda la razón lo que pasa es que las pruebas del las pruebas del G60 se hicieron en tierra en San Fernando hay fotos encontré cuando planteó la cuestión y las dudas estuve mirando y hay fotos del de la de la catapulta lanzando el Hidros Henkel 60 pero en el Canarias no se llegó a a embarcar y luego lo que él observa muy acertadamente es que y en fin me da culpa porque la pregunta la formulé mal porque yo de lo que había leído me había quedado con la copla de que el Henkel 114 que era el que sí que se llegó a embarcar se utilizaba en el Miguel de Cervantes es decir barco Miguel de Cervantes había un Henkel 114 lo que pasa es que el modo de operar yo daba por supuesto que había una catapulta en el crucero y este oyente precisa en el sentido de que sí que llevaba una grúa pero este avión no operaba propiamente desde el barco sino que no llevaba una catapulta sino que lo que hacían era que lo depositaban en la mar despegaba hacía la misión volvía y lo volvían a pescar pero no lo lanzaban desde el barco o sea no se llegó a instalar propiamente la catapulta como tal como dispositivo de lanzamiento eso le quitaba le quitaba mucha utilidad pues evidentemente porque si simplemente para despegar lo tienes que y que solo podía funcionar cuando había buena mar cuando la mar estaba picada o no estaba apropiada pero en fin se han acabado o sea que hace una serie de observaciones muy muy atiñadas en fin pues yo lo que le comento y en fin agradezco muchísimo por supuesto todas las observaciones correcciones y es un poco lo que le decimos y lo que dices tú siempre aquí lo bonito de esto pues es el poder hablar con la gente y el intercambiar información y aprender y divertirnos y hablar de aviones efectivamente yo además estoy viendo Pablo dentro de de bueno pues de nuestra de nuestro tamaño de lo que nosotros abarcamos aunque yo la verdad es que me doy con un canto en los dientes y siempre agradecidísimo ahora fíjate que estoy mirando aquí no había mirado hace un tiempo ya son 884 los suscriptores a mí me parece una pasada a otros le parecerán pocos o muchos no lo sé pero a mí me parece una pasada y sobre todo también porque hay otros 250 por ahí de de e-box y con que seamos siempre he dicho lo mismo Pablo Juan Carlos aunque seamos tres o cuatro lo que nos escuche pero estos que apasionadamente comentan una y otra vez y te dicen que en fin que esperan al programa con esas ansias y aunque sean cuatro los gatos que nos escuchen pero hacerlo para esa gente en fin a mí ya me llena me llena como diría aquel de gozo y satisfacción pero al final es verdad es verdad te ilusiona Pablo porque al final es gente que comparte tu afición y esto es una excusa como otra cualquiera para juntarnos y charlar de lo que nos gusta y además hacerlo hacerlo público para que quien quiera unirse a esta gran fiesta de la aviación que tuvieron a bien pues eso darnos salud ¿verdad? en una época de la historia en la que estos fantásticos cacharros existen con nosotros pues en fin yo creo que que todo eso ya es bastante bastante mágico en este en el programa 45 ya en el último que publicamos y ya nos ponemos al día con vosotros que ganas teníamos además Carlos nos dice que fantástico programa no me pierdo ninguno que grande es Pablo un saludo a todos bueno ya sabemos que Pablo Grande no hace falta que te vamos a adular te vamos a sacar los colores Pablo te vamos a sacar los colores y esperados y esperados y esperados a que todavía esto Pablo saquemos esos montajes de como montas tú los aviones y no solo los aviones también los barcos pero ojo barcos que llevan aviones encima también ojo y esos vídeos esos vídeos pueden ser la caña marinera eso puede ser ya de por sí solo ellos esos vídeos pueden ir en youtube ellos solos ya he dicho y o sea que Pablo nos va a dar mucho 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 juego Carlos eso sin duda ya lo ves el programa de hoy también que te voy a contar Bly Farré este es lo mismo también como todos vosotros interesante programa como todos dice me ha gustado mucho la sección de ideas malas locas por supuesto aprendemos mucho y nos entretiene felicidades muchísimas gracias Bly Marcos G. Gant este yo no sé si Marcos tú no eres interesantísimo el tema de hoy les mando un gran saludo y saludos desde Argentina creo que es el creador del canal de de youtube aquí mundo de aviación vamos a ir a mundo de aviación 110.000 suscriptores toma ya toma ya además hace unos vídeos de una factura preciosa preciosa yo no sé cómo da con estas imágenes estas fotos y tal y yo no sé ayudarme Pablo Juan Carlos pero yo creo que que es el él este Marcos el que creo que es el creador de mundo de aviación que le entrevistó a Manuel ¿verdad? sí pues mira estupenda estupenda web también canal de youtube si queréis ahí lo tenéis está entre nuestros recomendados creo volvemos a los nuestros hay hay pensaba que estabas hablando y era el vídeo Pablo bueno estoy hablando pero en la otra dimensión parece los pica piedra me está contando este pues nada Marcos muchísimas gracias muchísimas gracias por seguirnos además y un abrazo a todos los argentinos desde aquí igual sois dos los que nos escucháis pero bueno a los dos y a todo Latinoamérica que muchas veces tenemos seguidores me consta desde Allende de los mares que a mí eso me impresiona me impresiona pero tenía que haberlo imaginado porque una vez que te metes en internet barreras las justas Pablo aquí una vez que sueltas la liebre ya ya no sabes ya no sabes dónde escuchan Armando de nuevo muy curioso a pesar de ser tan malas y locas ideas en aviación gracias por la información sobre los momentos más apropiados de aplicar el trimado y su coordinación con el pitch y el rock qué pena no poder disponer de un poco de trimado para el exceso excesos políticos actuales pues sí ahí le íbamos a meter trim a tope trim a tope le íbamos a meter Luis Latorre una vez más gran programa como siempre sobre la sección de Pablo y aquí Pablo es donde entras ¿no? súper interesante y difícil encontrar este tipo de información en cualquier otro podcast sin duda al hacernos investigar un poco sobre el Erlander 10 realmente ya no me parece tan feo y se acerca a aquella aviación romántica a la que hacéis alusión en el programa aeronaves grandes espacioso espaciosa lujosa pocos pasajeros donde lo que importa es más el viaje en sí que el propio hecho de transportarse en cuanto a su forma exterior bueno es cierto que he encontrado varios artículos que hacen referencia a Kim Kardashian en fin lástima que me que no pueda participar en el anterior concurso de Pablo sobre las catapultas embarcadas en cuanto al trimado me encanta escuchar los dos puntos de vista que aportan Íñigo y Manuel de eso se trata sobre el director de Juan Carlos Juan Carlos que tuvimos en directo además la idea es muy buena a ver si nos podéis enseñar el entorno la aproximación la toma las comunicaciones doy fe que Íñigo fue a Sabadell la semana pasada puesto que imagino que estuviste con él o lo viste y estoy deseando ver esa sección de IR que comenta un abrazo Juan Carlos Juan Carlos yo creo que lo que si tenemos que pulir obviamente no hay ningún problema en hacer temas en directo sobre el vuelo pero tenemos que tener pulido el tema del sonido porque estábamos precisamente comentando el otro día como Luis como podíamos hacer el tema este porque los vídeos veis que son de una factura bastante potable digámoslo así en cuanto a sonido y eso sí que tenemos varias GoPro que podríamos mejorar las imágenes y después yo creo que podría funcionar podría funcionar y haceros y haceros pues eso que voléis un poquito con nosotros también efectivamente efectivamente me pareció estupenda la idea que tuviste fue lo que fue porque tampoco tampoco pudimos hacer gran cosa pero cuando entraste desde el aero y por lo menos vimos tu despegue y bueno un poquitín enseñar lo que es la plataforma de nuestro aeroclub la técnica es la que la que nos va a suponer yo creo alguna dificultad porque lo demás nosotros estamos siempre prestos y dispuestos a que veáis nuestros aviones nuestras instalaciones en el aeropuerto de Loyu no hay ningún problema en absoluto en eso de hecho queremos hacerlo en cuanto al sonido y haremos algún programa algún día porque alguno ha preguntado cómo hacemos lo del sonido porque sé que no es fácil y una vez me tuvo que poner en su día a mirar en YouTube algún vídeo y di con un chaval y explicaba cómo él en este caso era estadounidense y explicaba cómo con la GoPro 4 que ya es una tecnología obsoleta pero yo la compré de segunda mano porque él decía que la GoPro sí que captura muy bien el sonido del avión así como la imagen es bastante más pocha que las que han salido posteriormente en cambio para el sonido para la captura del sonido no ambiental me refiero sino con enchufes es decir con enchufado cableado comunicaciones de torre y lo que nosotros vamos comentando exactamente entonces hace falta un cable especial que es la que une el jack de salida de nuestros cascos a esta GoPro que es lo que hace que el sonido sea tan bonito tan bonito y nos evitamos ese ruido de fondo aunque es verdad que en uno de los vídeos que publicamos últimamente el fallo decía Juan Carlos en un vídeo que es de aproximación con fallo motor y circuito se oye un poquito de estática cuando cuando hablo y es porque durante el vuelo se me cayó la espumilla que protege el micrófono de los cascos y no me di cuenta no me di cuenta y grabamos todo el vídeo pues eso sin la espumilla que es la que filtra esos sonidos como esas estáticas que se cuelan un poquitín pero salvo ese vídeo yo creo que en todas las demás como decía el sonido es muy 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 aceptable y cuando eso se pueda de alguna manera llevar algún directo o hacer los vídeos vendrán esta misma semana tengo ya programado unos vuelos prácticamente hace un año teníamos preparado el tema de hacer algunos programas grabándolos en directo desde el propio aeroclub y desde el aeropuerto después se ha sobrevenido el tema del COVID y todo son restricciones de hecho todo un poco más complicado y cuando se pueda y poco a poco y retomando como se pueda pues volveremos a eso y este mismo esta misma semana como os decía tengo intención de llevar las GoPro y los micrófonos y todo e intentar tenemos algunos guiones para algunas secciones dentro de lo que es ahora sí lo práctico del vuelo y a ver si sacamos unos vídeos hay uno que está casi casi por acabarse que es el de la exterior de la Cessna y me faltan unas tomas que me gustaría rodar o tomar o grabar como se diga esta semana y hacer el montaje y meterlo en YouTube Roberto Gil ah por cierto Roberto claro serenitatem et beatus volatus esto esto es para mí ¿no? entiendo Pablo esto de serenitatem et beatus volatus esto será mi frase de aquello de cielos despejados y felices vuelos digo yo ¿no? sí sí eso es eso es sí sí ya tienes ahí el blason de tu escudo nobiliario lo tienes en E.Q. vamos 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 lo que estoy haciendo lo leí el otro día Roberto y le contesté pero a partir de ahora yo hoy mismo cierro el programa con esto tú tienes que aprender ¿eh? sí me va a costar porque son cuatro palabras en latín y me va a costar pero en fin haremos el esfuerzo tienes ya el tuyo Pablo también o no sí lo tenía pero lo he simplificado y es fácil de entender el mío sería lo que pasa es que de alguna manera creo que lo he desmentido y me imagino que la gente no lo recordará nunca un plumbum nunca plomo pues vale esto esto se está poniendo interesante que por cierto ahora ahora cuando acabemos con la sección de los oyentes o dentro de la misma pero primero quiero hacer mención a estos dos últimos comentarios os diremos algo sobre los premios y ya enseguida vamos cerrando el programa de hoy que sea algo más cortito pero no por eso menos interesante de Murlock52 también dice que mi comentario sobre el concurso parece que desaparece parece un ovni o mentario volando no incluido sería bueno no sé cómo no sé qué querría aquí Murlock en su comentario pero luego aquí comentario para decir claro pero aquí sí que pasó Pablo y ya te dejo a ti también cerrar con esto verdad porque aquí tú le contestas a de Murlock52 una vez más y si es verdad Murlock que por alguna razón tu comentario desapareció y de repente vimos este otro comentario mi comentario sobre el concurso parece que desaparece y ciertamente ciertamente yo aquí esta campana que veis arriba esta campanita con este número 3 aquí es donde me llegan a mí todas las notificaciones vuestras cualquier comentario cualquier movimiento que haya habido en cualquiera de los vídeos clico y veía tu comentario pues que no que no aparecía y luego tuviste bien volvernosla a enviar y a santo de eso que nos comentaba además Murlock me temo que voy a impugnar el concurso de Pablo todas las fotos de Miguel de Cervantes muestran una monstruosa grúa para depositar el Henkel 114A en el agua por tanto el Canarias que decía yo y el Miguel de Cervantes que dice Pablo no tuvieron nunca catapulta operativa conclusión la pregunta no tenía respuesta positiva en otra en otra respuesta os añado un link donde se explica que no ha habido catapulta operativa ni uno ni otro barco operativo no sea que fuera el motivo de la desaparición de mis mensajes bueno para ese último concurso el Airliner 10 se parece a una Monster Girl bueno Pablo le contestabas ¿verdad? sí le contestaba antes lo he anticipado la pregunta pues tiene razón mal formulada y pues parece ser que Miguel de Cervantes definitivamente no llevaba catapulta sí que llevaba el Henkel pero es lo que apunta el oyente de que lo que hacían era que lo depositaban en el agua ¿no? entonces es que reducía bastante la operatividad porque si la mitad de las operaciones la es decir en vez de lanzarlo desde el barco lo tienes que poner en el agua y luego recogerlo pues deja de ser deja de ser útil sí y luego respecto a de yo estoy más con el otro oyente porque por eso digo que la respuesta es un poco polémica porque el Islander está más bien ligado al tafonario de de Kim Kardashian pero bueno si lo asocias a cualquier trasero de dimensiones generosas pues podría podría valer no sé Nicki Minaj esa ¿no? esa la rapera esa que también pues o las Monster Girls o sea que por mil por mil vale cualquiera de acuerdo vale pues vamos a verlo por contestado y Roberto Gil que dice que le fascinó el avión atómico y nos manda aquí un enlace que voy a clicar sobre él que lo he estado viendo y y y y ya vamos a ver con este tío hablándonos sobre la burocracia en España caía un poquitín caía un poquitín caía un poquitín a ver y aquí tenemos y las imágenes la verdad es que ahora sí que me di cuenta porque en las fotos que nos mandabas Pablo que te decía si iba en el morro lo que es la la vasija esta nuclear ¿no? el reactor porque lo que sí hacen a la hora de introducir lo del avión claro yo me imaginaba que una o dos o cortas el puro del avión de alguna manera para meter semejante trasto lo que hicieron es levantaron la cabina aquí veis una sección de lo que puede ser levantaron la cabina o lo que era luego la cabina de pilotaje y lo meten ahí ¿no? lo meten por ahí eso es la cabina de pilotaje eso es el blindaje de la cabina de pilotaje ah es el blindaje vaya por Dios o sea me he enterado ahora me he enterado ahora que lo que estaba viendo era el blindaje de la cabina de pilotaje amigo vale 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 el reactor si lo tiras alguna que se le vea al fuselaje ahora lo verás está en la cola ¿no? a ver me dijiste un segundo a ver si mira ahí para ahí a ver a ver neco neco deja de cago en la leche perdón ahora voy ahora voy es que justo es una imagen que pasa rápida y no soy capaz a ver si ahora lo vemos porque era una vez este no la cabina todo eso el plomo la cortina de agua los cristales de un palmo claro 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 esa no esa es esa ahí hay que llegar ahí vamos ahí vamos ahora esta es la tripulación entiendo y aquí vale aquí hay otra foto que se ve mejor pero esta no se aprovecha es ya detrás de los motores antes del empenaje de cola ahí ahí en esa sección iba el reactor además tiene unas tomas unas tomas de refrigeración auxiliares vale y me imagino que es aprovechando la tercera bodega de bombas porque el cacharro este llevaba tres bodegas separadas entonces al final de la tercera ahí tenía instalado el reactor y el reactor no proporcionaba energía al avión lo único era la viabilidad de si podías volver crítico un reactor nuclear en vuelo lo guardaban en un pozo de hormigón en Fort Worth creo que era donde estaban las pruebas el avión se le ponía encima y entonces con unas poleas lo izaban lo metían en la sección del reactor lo cerraban y a volar y cuando terminaba la operación tres cuartos de lo mismo lo descendían y lo metían en el en el pozo para que no afectara la radiación vale y fíjate que está en la parte más alejada de la cabina de tripulación y ya habéis visto la tripulación el blindaje que lleva o sea que la cosa era divertida ajá ahora esto sí probablemente sea lo que es el reactor pero bueno ajá y el equipo de tierra para manejarlo claro claro y aquí es donde entraba la cabina con todo con todo con todo las bueno imagino que seguridades pues bueno las que podían pero ya se ve que es un trasto también en fin es que casi 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 llama más la atención la cabina blindada que el reactor y luego el avión que este también tiene su coña ¿eh? lo ves ahí fíjate ahí se ve muy bien al lado de la insignia de la insignia americana delante esas son las tomas de aire para refrigerar el reactor ahí se ve muy bien sí ahí se ve muy bien hay imágenes del canal de Marc Nobles que se llama B36 Atomic Aircraft pues bueno aquí tenéis si queréis también echarle un vistazo a esta cosa rara que como no nos la trajo también Pablo en su día el programa y que Roberto Gil pues eso que le fascinó como no pues yo creo que con esto y tenía esa anotación pendiente de hacerlo al final de esta sección que es en cuanto a dos premios porque claro hablamos de concursos hablamos de concursos y los últimos bueno han sido concursos de aquella manera podemos decirlo pero concursos al fin y a la postre y que necesitan de premios como no o de cosas nosotros estamos ahora mismo escasos escasos de premios porque hemos dado todo lo que son las camisetas los parches sí tenemos todavía por supuesto tenemos los los dosieres y libros de de Manuel no me refiero a los los libros digamos a las novelas sino más bien a los libros técnicos que tiene en el blog de la gran butarda que ha tenido a bien también que sean parte de los premios que hemos ido entregando a los oyentes y volverán pero lo que sí os quiero y aprovecho yo lo voy a así a Pablo también le voy a recordar que no se olvide que creo que no se habrá olvidado de que Juan Carlos en su día les les hacía una propuesta que yo estoy ilusionado porque algún día se se lleva a cabo que seguro que es que ellos tanto Pablo como Manuel diseñarán los futuros parches para para el aero y es que eso eso tiene que ser una delicia de regalo Pablo como va la cosa pues vaya encerrona vaya encerrona bueno estoy haciendo estoy haciendo de hecho algunos borradores pero muy borradores lo que pasa es que te los enseñaré fuera de programa porque vale no me atrevo no me atrevo a publicarlos pero en fin para que haya prueba fehaciente de que sí que estoy haciendo algo perfecto te creo te creo con tu palabra me basta es el borrador del borrado vale de acuerdo pero bueno que sepan los oyentes que algo que algo ya se está haciendo al respecto y además los aviones que ya os ha enseñado las maquetas que está haciendo las ilustraciones que me suelo pasar que tengo ya un montón guardadas por cada programa que algún día haremos algo con ellas por supuesto y no sé Pablo no sé cómo te da la vida pero lo decíamos los aviones lo decía Manuel es que no me da el día y tal los aviones que tendrán los aviones que nos quitan nos roban la vida el tiempo por lo menos ya veis Juan Carlos aquella idea que tuviste genial aquella idea que tuviste aquella de proponer el asunto este de los parches por parte de Manuel y de Pablo genial genial bueno nosotros estamos repintando la sede y ahí hay unos posters y en alguno de los sitios incluso en el frontis de el frontispicio de Pablo de laero la idea es que ahí va a ir un poster con vuestras viñetas o sea que perfecto 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 o sea que en fin en fin cosas cosas que vendrán programas que vendrán vídeos que saldrán cuando sean editados también y para eso tengo que sacar tiempo ahí el tiempo tiempo el tiempo pues bueno yo creo que con esto compañeros de programa yo creo que dime tempos Fuji exactamente exactamente y hoy sí que estamos en latín eso es ahora que estamos en latín primero Pablo para cerrar ya el programa de hoy si quieres ya podemos poner en marcha nuestros lemas nuestros lemas en latín o sea que en un principio muchísimas gracias como siempre por tu estupenda sección la siguiente me consta será igual de entretenida dentro de dos semanas será el programa 47 ya para los señores oyentes para que nos tengan más o menos localizados y poco más que sigas con esas maravillosas maquetas quiero ver la evolución por supuesto de esa maqueta Pablo dentro de dos semanas a ver cómo va tú crees que la tendrás ya más o menos perfilada ya bueno perfilada para dos semanas yo creo que cumpliré con el plazo de entrega muy bien muy bien pues un abrazo fuerte un abrazo un plazo de entrega eso es lo he hecho un abrazo fuerte compañero y cómo era el lema el mío nunca un plomo ahí lo tenéis nunca plomo que traducido debe ser nunca ser un plomo en fin no sé si hoy lo he conseguido me parece que yo creo que sí he desmentido a mí mismo nada nada en absoluto en absoluto y además estamos tocando las dos horas lo borramos somos maestros dos horas veinte segundos parece que lo hemos calculado Juan Carlos pues eso te voy a dejar en tu y hoy ha sido formato corto que le vamos a hacer que le vamos a hacer que le vamos a hacer bueno hay muchas cosas que también hay que hacer y oye hay que darle tiempo Juan Carlos pues eso que te voy a dejar con toda la logística del aeroclub que ibas encima que no es poca tampoco o sea que entretenido vas a estar un rato y tú no tienes frase en latín Juan Carlos alguna de ellas que alguna tienes que inventar no por ahora lo vamos a dejar lo vamos a dejar de esto bueno pues nada un fuerte abrazo compañero y hasta el siguiente también y a todos vosotros oyentes lo dicho lo dicho encantados encantados de que estéis ahí de que disfrutéis con lo que hacemos y si no también nos lo hacéis saber e intentaremos corregir lo que sea y yo tengo unas ganas de la leche de soltar mi frase hoy porque aquello de cielos despejados y felices vuelos es bonito pero lo de serenitate et beatus volatus esto es de colla hasta la próxima un abrazo chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.